Hola, yo soy Marcos y estás en un nuevo episodio de la nueva temporada del podcast de Taylor Swift. ¡Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Taylor Swift! Una vez más, la temporada de Speak Now. Yo soy Marcos, ya me conocéis, ¿no? Porque llevamos ya cuatro temporadas aquí, pero bueno, vuestro podcaster favorito de confianza, Swiftie. Y estoy muy emocionado porque por fin vamos a hablar de la regrabación de Speak Now. Y evidentemente no podía tener a otra persona para comentar las canciones originales del disco que no fuese Javi Alonso, por favor. Efectivamente. A ver, mi primera pregunta es cómo te sientes respecto a volver a este podcast después de haber sido ninguneado, arrastrado ante nuestra última intervención, lo cual no ha detenido esta dinámica que creo que es adorada por muchísimos seguidores de nuestro podcast. O sea, me siento absolutamente honrado de estar aquí de vuelta. La violencia verbal que sufrí después de decir que no me gusta el disco de una billonaria que ninguno conoce personalmente y con la cual no tiene ningún vínculo real, me dio completamente igual. De hecho, lo disfruté bastante. O sea, me encanta ver esas relaciones parasociales que tiene con la gente, que es como, si piensas que un disco no es de la calidad que esperas, mereces morir, de hecho. Y la verdad es que me encantó. Así que bueno, si queréis odiarme, arroba Javi Alonso, si estoy solo en Instagram, podéis odiarme ahí, aquí en los comentarios. A mí me hizo mucha gracia luego ver un poco el doble rasero de algunas personas porque vi algunas cuentas que se hacían eco de nuestro episodio y tal y yo decía, luego habláis de la salud mental y demás, ¿no? Pero bueno, anyways, aquí estamos para, bueno, un episodio que es como el más grande, yo creo, de toda la temporada, que es, bueno, comentar las canciones de Speak Now. Bueno, pero te quería decir, me encanta tu camisa, pero... Gracias, está inspirada en Speak Now y en cierta biología de libros que acaban de salir. Es que te iba a decir, creo que no tienes, tienes cara de que todavía no has encontrado tu amor de verano. De hecho, no. No lo has encontrado, ¿verdad? No pasa nada, los tienes aquí ahora mismo. Tienes dos para elegir. ¿Leo y Robert? La nueva biología de que te enamoraba este verano. O sea, mis nuevos libros. ¿Leo o Robert? ¿Cómo, perdona? Mi amor de verano puede ser Leo o Robert. ¿O los dos? Nunca digo yo que no a una biología. Nunca digamos que no a nuevas dinámicas de parejas sanas. Parejas sanas, amor de verano, en todas las librerías, cariños. Y con mi puta cara ahí, que me da una vergüenza absoluta, pero bueno. Estás guapísimo. Y estas portadas son espectaculares. Gracias, las hizo el chico Llama, que es un ilustrador que desde aquí te mando un besazo enorme, que tiene muchísimo talento, así que hice a cotillarle porque, o sea, ha hecho un montón de cosas chulísimas. Sí, esto de verdad es espectacular. Esto te queda en la estantería increíble. Aunque no sepáis leer, os lo podéis comprar. Podéis usarlo de posavasos. Sí, de un cuadrito, un posavasos. Lo que tú quieras. Una maceta. Puedes reconvertirlo a hacerte cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, venimos a hablar de lo que toca. Esta es. Speak now. Esto no es el libro de Marcos. Este todavía no es mi libro. Ahí tenemos castigado a la versión antigua. Now go stand in the corner and think about YouTube. Pero bueno, ¿cómo empezamos este episodio? No lo sé. A ver, este episodio ya es un clásico en este podcast porque es como mi sexta aparición aquí. Sí. Probablemente. Y una cosa que te iba a decir antes de entrar en materia es que yo con este disco y viendo todo, o sea, cuando el otro día subiste como el story de todos los programas juntos, ¿cuánto tiempo llevamos siendo amigos? Es que es muy fuerte. O sea, tú y yo nos hicimos amigos como en 2016. Es muy fuerte eso. Creo que fue porque yo estaba en segundo de bachillerato. Sí. Y tú estabas como en segundo de carrera. Primero en segundo de carrera. Sí. Juraría que estaba en primero porque fue cuando fui a ver a Halsey. Creo que estaba en primero. Bueno, en primero en segundo, sí. Primero en segundo, sí. Ha llovido, ha llovido. Que claro, yo pienso, 2016 es como que ahora hace un par de años. No, es hace siete. Es que somos mayores. Pero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que este disco ya estaba en nuestras vidas y se le ha vuelto a reaparecer. De hecho, sí, estaba muy presente. Estaba muy presente y yo te quería preguntar, pues, ¿cómo has vivido este disco? Esta regrabación, Javi Alonso, sin filtros, sin censura. Aquí estás. Si algo yo no tengo es filtros y censura. Exacto. Porque yo ya he pasado mi era de sentir que le debo algo a Taylor Swift. Yo sigo siendo súper swifty. Yo hoy he estado ahí a top intentando conseguir entrar en la preventa, que he fallado un poco miserablemente, pero bueno, hay más preventas. Yo sí las he conseguido. Ya, es verdad. Yo las he conseguido. Voy a Londres y estoy muy contento. Ya sabréis más porque evidentemente haré un episodio, solo un blog como, bueno, ese épico blog que tengo del Reputation. Increíble. Que es absolutamente demencial ese episodio. Bueno, episodio, ese vídeo de hace 50.000 años. Buah, sí. Es que de eso hace 5 años. Es que de eso hace 5 años y va a hacer 6 cuando la vuelva a ver en Londres, Wembley y, bueno, voy a intentar... Y lo que se venga. Y lo que se venga. Mira, Estocolmo. O sea, mi cartera ahora mismo no tiene límite. No. Cuando ella, esta mañana he llamado para subir el límite a los pagos que puedo hacer porque al parecer mi banco tiene... Tienes un límite. Tienes límites y tienes límite, por ejemplo, para venta de entradas tenía 600 euros y yo 600 euros. Nena, con eso no compro nada. Yo es que nunca he gastado tanto dinero, entonces nunca he sabido que tengo un límite. Pues yo cuando le he dicho a la señora, quiero esto de límite, me ha dicho, pero para comprar entradas, le he dicho, sí. En plan, como es evidente. Usted no sabe que hoy es la pre-venta del 21 de junio de Wembley Station. De hecho, sí quiero decirte que voy a adelantar que me gustaría hacer un episodio sobre todo el delirio que está siendo, y la historia colectiva que está siendo, compra de entradas para el tour de Teilo Suite. Porque el otro día me llegaron unos mensajes en mi Instagram y en mi Twitter de gente completamente en plan desquiciada, en plan, no sé qué, no puedo más, estoy físicamente mal, no sé qué, no sé cuánto es tal, quiero dejar de ser fan, bla, 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 bla. Y todo esto lo vamos a comentar en un episodio porque me parece súper interesante. Gente que no lo ha pasado así de mal ni en el funeral de su abuelo, o sea. Sí, yo es que no tengo abuelo. ¿Pues está muerto? Sí, los dos. Los míos también. Ah, hi. Hola. Ya está. Ya está. ¿Qué, cómo has vivido la regrabación de Stickdown? Estábamos... Vale. Pues a ver, tampoco ha habido como mucho build-up porque lo anunció hace un mes y medio. Dos meses. Se me hace larguísimo, ¿no? Lo anunció hace más. Yo tengo la sensación de que no lo anunció hace tanto. Sí, pues hace dos meses, pongamos. Y como no ha habido ningún single, no ha habido nada, aparte de como siempre siete hordas de merchandising, no vaya a ser, y en plan siete versiones de los vinilos, todo lo que haga falta, pues tampoco he tenido mucha anticipación porque había también como tanta histeria colectiva alrededor de las entradas del tour, el propio tour sucediendo, que en mi cabeza no ha tenido tanto espacio el, hostia, si viene una regrabación porque estaba más pendiente de todo lo que estaba pasando alrededor. Entonces la verdad es que no he tenido mucho build-up. Pero, ¿qué puedes decir que es para ti Speak Now, el álbum original? El original. She's the mother I never had. The sister everybody would want. O sea, Speak Now es espectacular. Yo le tengo un cariño muy concreto porque, como he dicho en las 55 apariciones que tenía en este podcast, yo me hice Swiftie con Red. Entonces, como Speak Now es justo el anterior, tiene como una nostalgia muy concreta de eso era el último trabajo que había sacado cuando yo me hice fan. Vale. Entonces, como esa cosa justo precedente, yo creo que le da un charm bastante especial. Es un disco muy caótico a nivel sonoro, pero porque estás en la etapa de tu vida muy caótica que tenía, 19, 20 años cuando lo escribió y estaba ya solita en su hotel escribiéndolo ahí con sus lágrimas, pues que va a ser un puto caos. Vale. Pero funciona. Pero funciona muchísimo. O sea, me encanta, me encanta. Además, es un disco que yo creo que, bueno, ahora hablamos de las regrabaciones, que se ha notado con las regrabaciones que era un disco que solo podía hacer en ese momento de su vida y que necesitaba un nivel de urgencia y un nivel de inmadurez un poco alto para que esas canciones peguen duro. Vale. Yo estoy bastante de acuerdo, porque a mí Speak Now es un álbum que, bueno, ya lo dije con Bea, pero para mí es como de los más especiales que tiene Taylor Swift, sobre todo de su inicio de la carrera, pero de los más especiales. Y esto va a condicionar, evidentemente, mi opinión respecto a las regrabaciones, porque yo también he sentido, al escuchar la regrabación, a ver, lo voy a decir claro, a mí el disco me ha gustado, a mí la regrabación me ha gustado, pero hay aspectos de la regrabación que no me han funcionado. ¿Y por qué no me han funcionado? Bueno, por lo que tú has dicho, creo que se nota que ha pasado el tiempo, gracias a Dios, por Taylor Swift, y entonces ahora no está en el mindset que estaba en ese disco y para mi gusto hay en canciones que esto no se ha terminado de reflejar, o lo ha reflejado desde otro punto de vista, pero a mí no me ha pegado tan fuerte. Sí, hay canciones que han sufrido con el paso del tiempo. Sí, o sea, porque creo que la voz no llega a transmitir todo lo que transmitía en ese momento, pero porque lo transmitía de otra forma, ¿sabes? Pero porque es un disco bastante, pues eso, urgente, peri, juvenil, que sacó las uñas. Sí, 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 o sea, es del más, así como ir a un poco a machete, ¿eh? Un poquito, sí. O sea, como nadie, como lo escribió ya sola, nadie estaba en el estudio y dijo, pues voy a llamar a esta tía zorra, guarra puta y lo que haga falta. Exacto, sí, es correcto. Excepto en Innocent, que es una canción que sale de la nada, ya hablaremos, porque ahora vamos a ir canción por canción. Evidentemente. Innocent es una canción que sale de la nada y es como, wow, este momento de introspección. Hablaremos de eso, porque este disco es una montaña rusa emocional. Total, y a nadie le gustan más las montañas rusas en este país. Que a esta persona que tiene un canal, tenía un canal sobre montañas rusas, ya no lo tienes, ¿no? No tenía un canal y tengo un vídeo. ¿Solo uno? Sí. Pues yo es que siento como que has hecho 500 vídeos sobre montañas rusas, pero probablemente solo me has hablado de ello muchas veces. Eso sí. Sí, claro. También es que ese vídeo dio tan fuerte. Ya. Yo creo que ese vídeo es mi Opus Magnus, o sea, creo que no he hecho nada mejor en mi vida que comparar. Os lo voy a dejar por aquí, a los que nos estáis viendo en YouTube, porque, o sea, es que... Como spoiler, a Taylor Swift la comparé con Steel Vengeance, de Cedar Point. Ah, no sé qué es eso. Pues una montaña rusa híbrida espectacular de madera y metal, o sea, es que yo creo que esa es como la mejor analogía que ha hecho mi cerebro nunca. Pero eso es muy spignado, madera del country al metal... Y el metal del re-recording. Exacto, es como... Es que yo me he estado anticipando. Sí, ese vídeo yo creo que estoy súper orgullosísimo. Sí. Pues como para no estarlo... Pero eso es un poco... Es que no queremos como hacer mucho spoiler, ¿no? Pero yo creo que eso, a mí, yo he disfrutado y sé que me va a gustar cada vez más que la escuche y demás. Además, lo he escuchado un montón antes de grabar el podcast, aunque parezca que no. Es un poco pasivo-agresivo, ¿no? Lo de... Con el tiempo yo creo que me va a gustar más. No, o sea... Eso no estás ocultando ciertas sensaciones. Quiere decir, es evidente que cuando te pones a escuchar una regrabación hay cosas que dices, esto no era así, o esto no sé qué, o aquí me falta un belt, o aquí me falta otra cosa, ¿no? Ya. Pero sí que es cierto que creo que cumple su cometido, aunque tiene algunas cosas que yo creo que podemos desplazar mejor canción a canción. Sí. Pero que no termina de funcionar. Esto que has dicho, yo quiero hacer un comentario general y es que... Sí. O sea, llevamos ya más de dos años con los re-recordings y han salido solo tres. Se rumorea que 1999 va a llegar pronto, ¿eh? Yo, o sea, en mi cabeza hubiera tenido mucho más sentido sacarlos como todos de golpe, tipo en un año, cada dos meses un re-recording. Pero que a ver, Taylor Swift nos está intentando vender esto como que esto es una reclamación de su arte, una cosa de luchar por los derechos de los artistas, no sé qué. No, perdona, esto es porque estás harta de en vez de tener 800 millones de dólares en el banco, tienes 1.100 millones de dólares en el banco. Ok, ¿lo consideras así? Por supuesto, porque si estás dejando tanto espacio entre cada uno es para tener nuevos números uno, para sacar siete colecciones de Mets de cada uno, o sea, esto es dinerito, que es lo que le importa, que no pasa nada y se puede ser swifty. O sea, una parte del pensamiento crítico conlleva que seas capaz de admirar algo y ver, o sea, y tener pensamiento crítico hacia ello y darte cuenta de que tiene fallos. Yo amo a Taylor Swift, pero eres una zorra capitalista. Hombre, a ver, es evidente que efectivamente, y esto ya se veía venir, por ejemplo, con cuando sacó Wildest Dreams o ahora, por ejemplo, está en la banda sonora de The Summer of Turned Pretty, la segunda pretemporada salió el adelanto de Back to December, o sea, evidentemente está todo ese lado comercial de que ya evidentemente le beneficia tener esas grabaciones para llevarse todo, para llevárselo todo. Pero quiero decir, ya de por sí se estaba llevando cientos de millones de dólares. Sí, sí, estoy de acuerdo. Que no, también, porque me molesta un poco que la gente en internet se ponga como, saque tanto las garras con, no voy a volver a escuchar ninguna de las canciones originales porque éticamente me siento mal, es como, Kari, ese stream que le vas a dar a Holy Ground, versión original, que yo lo hago porque Holy Ground no me gustó en el re-recording, eso que va a impactar, 0,0001 céntimos en Scooter Braun, tengo problemas más grandes de los que preocuparme que eso, Kari. Vale. Entonces. Bueno, pues ya está. Entonces, mi point con todo esto es que ya llevamos dos años de era de re-recordings, llevamos tres, a mí se me está haciendo un poco... Largo. Un poco pesado el lanzamiento y lo que has dicho de, Kari, estás escuchando y te falta esto tal, me da miedo que, como sigamos así tardando mucho, los re-recordings, en vez de ser algo como exciting, se conviertan en un juego de buscar siete diferencias. Ya, vale, entiendo lo que quieres decir. Yo estoy de acuerdo, sí que creo que por cómo es ella, sí que creo que está... Yo que la conozco. Yo que la conozco, pero en plan, a Taylor Swift le gusta llevar la razón. Entonces, yo creo que la re-recordings es una reafirmación al margen de todos los beneficios económicos que puede sacar, que luego siempre hablábamos de los merchandising necesarios, demás. De hecho, yo sí que es verdad que cada vez veo a más fans rechazar, en general, porque no tengo fans estadounidenses de momento, pero rechazar un flotador de playa, un cardigan en agosto... O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, que dices, what the fuck is this? Pero... Un dildo en forma de bufanda. Exacto. Por ejemplo, sí que veo ese lado de reafirmación como artista porque yo soy escritor y no sé si os habéis enterado, soy escritor. Leer. En plan, soy escritor. Si alguien no ha entendido esa intro. Y sí que, o sea, cuando te metes en un negocio artístico, vas viendo, bueno, pues los trucos que hay detrás. Entonces, yo sé que a ella le es como, jódete que tengo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que entiendo que los re-recordings se están extendiendo en el tiempo porque es que todavía falta 1999, Reputation y Debut. Tres. Es que llevamos dos años, llevamos tres. Me estás diciendo que hasta 2025 no va a acabar esto. Y se rumorea que no es, no, yo lo he leído en varios sitios de Twitter y demás, fuentes super fiables, que también luego, claro, por ejemplo, ¿qué pasará cuando llegue el aniversario de Lover? ¿Qué pasará cuando llegue el aniversario de Folklore? ¿Qué pasará? No sé si me explico, que no creo que pierda la chance de decir, pues saco aquí 10 canciones nuevas, de repente. Podría hacerlo. Podría hacerlo. A ver, o sea, con lo que he dicho antes no quiero decir que no haya parte de eso y por supuesto que hay parte de en plan, quiero que lo que he escrito yo sea mío. Por supuesto que hay parte de eso, pero la forma en la que se está extendiendo esto en el tiempo me dice que sobre todo es una cosa de ganar dinerito y mantener el hype alrededor del tour. Bueno, es que el tour este que va a hacer 150 fechas, o sea, quiero decir, de tres horas. Una en Madrid. Una en Madrid. Eso es homofobia. Eso es homofobia. Madrid y Cardiff son las únicas ciudades que solo tienen una fecha, ¿verdad? ¿Quién conoce Cardiff? Ese es mi point. Ya, pero ¿quién conoce Madrid? Todo el mundo. Todo España. Exactamente. De España. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices, que evidentemente lo están haciendo un poco para, bueno, y de hecho yo creo que cuando yo vaya al tour, que es en junio del año que viene, de momento, de momento porque me voy a comprar todas las entranjeras, desde aquí lo voy diciendo. Buenos Aires, ahí estoy. No, Buenos Aires no. Buenos Aires no puede ser, pero en Europa, tal. Ah, o sea, ¿dónde es Europa? Ese no es el debate, ¿vale, Javi? No es el debate. No sé. Pero quiero decir, yo creo que cuando llegue a mis fechas, a lo mejor estamos en el relanzamiento de debut y de repente canta 15 rancheras en el set. O sea, lo que te quiero decir, o sea, que yo creo que es que hasta que no termine el tour no va a terminar de sacar las revelaciones. Ya, a ver, en mi cabeza tiene sentido que como este es el tour Eras, es una cosa retrospectiva, es de mirar para atrás, saque todos durante el tour. O sea, pero claro, es que el tour, a saber cuánto más dura. Bueno, es que falta... Por ahora está anunciado hasta como agosto del 24. Y falta Europa, Asia, en Canadá no ha anunciado fechas, que es rarísimo. Ya, pero yo no creo que vaya a hacer Canadá si ya está haciendo Estados Unidos y parte de Centro y Sudamérica. Ya, bueno, pero también las fechas en Europa son muy raras, porque de repente te vas a Londres, luego te vas a Polonia, vuelves a Londres, o sea, como que no es como el avioncito va haciendo así, sino hace así, que luego se queja del jet privado y de la contaminación. Pero, cariño, ¿quién te organiza eso? ¿Quién te organiza eso? Que nos contrate, que nos contrate. Yo sería muy buen miembro en el equipo de marketing, o sea, que no te puedo decir más. Uf, yo no sé. Pero vamos a empezar, porque llevamos 20 minutos y no hemos empezado a hablar del álbum. Bueno, como que no hemos estado hablando del álbum, pero no de las canciones individualmente, pero del álbum es de lo único en lo que estamos hablando y de Leo y Robert ya disponible en todas las librerías. Efectivamente, y en todas las librerías digitales también, que también está en ebook y en todas estas cosas. Y en audiolibro, donde, por cierto, he grabado unas dedicatorias y unas cositas chulas, así que echad un vistazo al audiolibro, que está muy bueno. Primera canción, aquí vamos a aclarar que vamos a hacer lo que son las canciones hasta Superman, ¿vale? Sí. Luego habrá un capítulo con las From the Vault, como suelo hacer siempre, sorpresa para nadie. Aquí son las originales, que existían en su momento cuando este disco salió. Exactamente. Y, por cierto, si me veis comiendo algo, son trozos de jengibre porque tengo, o sea, estoy un poco acatarrado, a lo mejor se me oye la voz, porque hoy es un lunes y he tenido un fin de bastante disfrutón. Está teniendo su momento Selena Gomez antes de salir al escenario. Sí. Sí, la verdad es que sí, con el jengibre, o Chanel, o mucha gente, o sea, me encanta comer el jengibre crudo y me hace falta porque tengo la garganta un poco mal, o sea, que no es que me esté comiendo unas bravas. Bueno, espere. Si me veis coger un trozo así amarillo, es jengibre. Haces ASMR en plan. Son las patatas del Thunder. Primera canción de Speak Now Taylor's version. Mine, mío. Mío. ¿Qué decir? ¿Qué decir de esta canción? O sea, yo no opino que sea un gran opener. O sea, no creo... ¿No crees? Creo que Sparks Fly... Si me cambias esos órdenes así, en plan, Sparks Fly primero, Mine luego yo... 100%. No admitimos otra opinión, estoy totalmente de acuerdo. No, 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 full erección se hace eso. Pero como canción es muy mona. Y es muy, o sea, el disco ya he dicho que es bastante caótico, entonces no creo que haya una línea muy concreta. Esto que ha dicho de son cartas a gente que le quería decir algo es como, ya, eso puedes decir de todos tus discos, o sea, es porque has intentado encontrar una coherencia, ¿no? O sea, pero creo que es probablemente la que más encapsule esta como inocencia que se está convirtiendo en adultez y que está intentando averiguar cómo funciona el mundo y cómo funcionan las relaciones. Creo que lo encapsula bastante. Primero hablamos de la canción y luego del re-recording, porque tengo una nota sobre el re-recording que me pone muy nervioso. Sí, si quieres me hablamos primero de la canción. Vale. Bueno, yo hay que decir, pues que, pues espectacular. Estoy totalmente de acuerdo contigo, además que en lo de que va madurando, porque aquí dice que you were working part-time, waiting tables, y eso ya es como cuando sabes que no te puede dar la paga tus padres, que tienes que, sabes, a poquinar. Que bueno, en Estados Unidos a lo mejor es con 12 años. Con 12 años o con 6. Con lo que me gusta de Estados Unidos son las armas y la labor infantil. Exactamente. Entonces, un beso a Estados Unidos desde este podcast. No, desde Marcos. Yo he de decir que esta canción me encanta. Estoy totalmente de acuerdo que creo que Sparsefly es mejor opener porque tiene el drop edificado. Pero creo que Maynard es preciosa. Creo que es una canción hecha desde la gratitud. ¿Vale? Es como un poco en plan... Como de... Estoy agradecida. Estoy agradecida. Estoy en un vehículo. Soy el conducto hacia la luna. Pero que me refiero en plan como que me gusta mucho ver esta parte de Taylor Swift en la que ella agradece haber tenido una relación. Y como yo siempre soy en relación... Ya sabes que este podcast es para hablar de Taylor Swift y de lo que te dé la gana. Cuando tienes una relación, yo creo que lo bonito, a no ser que te hayas sido un gran hijo de puta, que puede ser, es si una relación no ha funcionado, como le pasa en este disco en varias, creo que está muy bien por lo menos quedarte con los buenos momentos. Y creo que esta canción lo decapsula en el sonido, en cómo lo canta, bueno, toda la letra de la canción que no podemos desglosar porque es que podríamos estar aquí esta mañana. Pero creo que esa sensación de gratitud por haber pasado un buen tiempo con una persona y haber aprendido de esa persona y demás, se refleja perfectamente en Maynard. Cosas que no entiendo de la canción, sin entrar en la recording, que sí, pero no. Es que no entiendo, que también le pasa en Back to December, ha decidido incluir la US version de la edición original. O sea, en esa versión del disco, Maynard tiene unos arreglos diferentes. Y luego en la deluxe, en la del vestido rojo, venía Maynard US version, sí, el pop mix, y en Back to December pasa igual, que luego lo comentaré. Pero los arreglos no son los mismos. Y no entiendo por qué no ha hecho el re-recording sobre la canción original. Y ya está. Esto soy yo, que soy muy loco. ¿Es sobre eso? Es sobre la pop version o la US version, no es sobre la normal. Eso explica una cosa que me pasa a mí al principio de la canción con el re-recording, que el, o sea, la original es muy staccato, en plan el a, 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 y hace... Es que es eso, es eso, es que la producción no es igual. Ya. Y es porque hay varias versiones de esa canción. Vale, vale, vale. Es que parece una chorrada, porque yo, por ejemplo, el otro día... No, 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 eso te cambia, joder, es lo primero que escuchas del puto disco. Y de hecho... A mí, de repente, el que no sea... No me gusta. Y es que, de hecho, una amiga mía lo estaba comentando el otro día y dice ella, pues yo es que en esas cosas no me fijo, pero es que yo lo encucho y digo, es que te sé decir qué versión es. Y es que a mí me ha pasado eso, que es que dije, esta no es la versión original. O sea, no es la que yo llevo escuchando toda mi vida. Claro, yo pensaba que era un cambio que había incluido en el recording porque no me había planteado las versiones otras porque es que nunca he escuchado, nunca me he puesto a escuchar en plan, mind pop mix, es como, ¿qué estamos haciendo? Yo es que llegaba a esa parte del disco y digo, venga, la voy a escuchar, pero es que nunca me ha gustado ni esa ni la otra que conté. Pero yo creo que puramente la existencia de un mind pop mix es como bastante el espíritu de este disco, porque Taylor Swift no sabía qué quería hacer. O sea, era como, I come from the country, but I wanna be a popster, mom. Ajá. Entonces es como, ¿cómo puedo hacer que la misma canción vaya a la radio country, esté en las charts de country y también esté en el Billboard Hot 100? Exacto, ¿cómo puedo hacer para estar en todas partes? Y entonces explica esos desquicios. Aunque bueno, desquiciada sí que se ha vuelto ya en futuras ocasiones con los remixes. Que joder, de los remixes de anti, los 43 remixes de anti-hero que solo los has escuchado. O sea, hablaste de los dos. Yo no he escuchado ninguno, escuché uno, creo. Yo escuché el de Bleachers y dije Nottes y el resto dije, mirad. No, o sea, yo no estoy para escuchar remixes. No estoy para escuchar Lavender Haze, Pepe Martínez Remix. Exacto, yo soy una persona muy clásica, a mí me gustan las versiones originales. Yo soy muy clásico. Que no lo llamen matrimonio. Por favor, desde aquí reivindicamos, id a votar el 23 de julio. Si estáis en España, si podéis votar, porque en este país hay millones de personas que no pueden votar por leyes migratorias. Si estáis aquí podéis votar, como no lo hagáis. No os merecéis una entrada de Taylor Swift, desde luego. No os merecéis escuchar este podcast. Este podcast es para votantes activas. Efectivamente. Hay que cambiar el mundo. Pasivas también, pero votantes en general. Exacto, y hay que cambiar el mundo. Hombre, ya. Así que ir a votar, que esto es muy importante. Y desde aquí reivindicamos todo. Todo. Lo que haga falta. Todo lo que haga falta. Luego, una cosa importante en esta canción, pero bueno, que me sirve para comentar en todo el disco. Sí. Habremos dicho que en los recordings hay algunas canciones que han perdido fuerza. A mí, en mine, me parece una que ha perdido fuerza. Ok. Porque, evidentemente, Taylor Swift con los años, pues su voz cambia. Porque las voces cambian por las hormonas, el crecimiento tal. Tiene una voz más baja. Y entonces, todas las canciones están como ligeramente bajadas de tono. Y eso, a veces, en las guitarras, a mí me desconcierta muchísimo. Porque parece que han cortado las altas frecuencias para que suene más abajo. Pero no, lo que han hecho es bajarla de tono y están más bajos en la mezcla. Y eso me estresa. Y pasa en varias canciones. Sustabilidad de lo que acabo de comentar. Pero vale, estupendo. Continúa, continúa. O sea, como cambios de que, digamos, está más grave. Todas las canciones, porque su mundo está. Pero, aun así, ella está intentando forzarse a sonar como sonaba en 2010. Lo cual no puedes hacer. No puede ser. Y entonces, hay veces que utiliza demasiado aire y que parece que se va a ahogar. Sobre todo eso pasa en Speak Now. Ahora hablamos de ella. Pero otra cosa que también viene con esto es que ella está intentando imitar su acento de entonces. Y a veces no sale bien. A veces no sale bien. Ya, eres una chica de ciudad. Sí. Este twen que tenía en plan, I was a fly, risk. Lo intenta hacer y no le sale. Y entonces es como, tía, no lo intentes hacer para quedarte a medias. Cántalo como lo cantas ahora. Y ya está. O sea, está intentando hacer una calcomanía de la original para que no te escuches la original. Para que ese 0,000, un céntimo de stream, se vaya para ella. No vaya a ser. Ojo. Y a veces creo que no sale bien del todo. Y hay muchas cosas que yo me he dado cuenta. Uy, tenemos aquí. Y vamos, o sea, tenemos como material para hacernos las uñas, pero se nos ha olvidado. Bueno, siempre por si acaso hay pintagüñas en esta casa. ¿Qué estaba diciendo yo? Sí. Y lo del 0,0,1 de Royalty es por lo del twang. El acento. Que no lo fuerces y no funciona, básicamente. Sí, básicamente. Creo que tenía algo más que decir, pero se me ha olvidado. O sea, como relacionado con eso. Como que tenía otro point más que hacer, pero se me ha ido. Bueno. Ah, no. Que hay ciertas cosas de este disco que yo pensaba que no estaban bien enunciadas. O sea, como que no pronunciaba todas las palabras. Pero me he dado cuenta al escuchar el re-recording que no, que simplemente era su acento. Y entonces, una buena cosa del nuevo re-recording es que todas las palabras están mucho más enunciadas. O sea, se entiende mucho mejor la letra. Ah, bueno, sí, totalmente. Yo no sé, también estoy de acuerdo. Sí. Hay una canción, no sé si sea en Haunted, que me la apunté, que era como, ah, nunca me había fijado. Como que las vocales se mezclaban más entre ellas y no sabías del todo lo que estaba diciendo. O sea, a mí me pasaba a veces que era como que, por el acento que tuviese en ese momento o lo que sea, como que no era, la dicción no era como tan perfecta. La dicción no era perfecta. Lo tengo apuntado. En Last Kiss, cuando dice, then, I'd roll my eyes and then you'd pull me in, esa D yo nunca la había escuchado. Yo siempre la había escuchado como, I'd roll my eyes. Como en presente, o como ese presente como que alude al pasado, ¿no? I'd roll my eyes and then you'd pull me in. O sea, como una contracción de web. ¿Pero cómo no va a venir Javi a contar las canciones si se da cuenta de esas cosas que ni me he dado cuenta yo? Bueno, chica, uno tiene un C2 para algo. Perfecto. Uno fa un cole bilingüe público para algo. Exacto. Yo es que tengo un C1 y estará caducado. Bueno, el mío me lo saqué con 17 años, quiero decirte. Entonces también estará caducado. Pero no pasa eso, no pasa eso. Esto nos reafirma. Pero entonces, para ti, mine, ¿es un sí o es un no en el re-recording? Para mí es un sí, ¿eh? Para mí es un sí. Vale, podemos hacer esto con todas las canciones en plan, ¿cuál voy a continuar escuchando? La original o esta? Bien. La original. Yo esta me gusta, la verdad. No. Me gusta. Ok. Vale. Pasamos a mi canción favorita, el disco. Es que no, o sea, ningún tipo de esto. Sparse Fly. La mejor canción que tiene este disco, para mi punto de vista, lo que tú dices, drop everything now. O sea, es como... Las bragas. ¿Cómo no querrías haber empezado el disco diciendo drop everything now? Porque tienes que escuchar este disco. Sí. En plan, literalmente. Deja todo. ¿Tienes un bebé cogido? Drop it. Estás trabajando, suelta el portátil. No te haga falta, lo dejas todo. Te caes las bragas. Esta canción no puede llegar a explicar lo obsesionado que estaba cuando yo quería sentirme y estar enamorado escuchaba esta canción. Yo también. Las veces que me he fingido y me he engañado diciéndome que estaba yo en una situación romántica que no estaba existiendo bajo ningún concepto con 16 años, o sea, era esta la canción. ¿Y te acuerdas de la foto que venía en la contra de Spigno que sale ella así como con un vestido amarillo? Por supuesto. Y como con el vuelo. Es que es esta canción. Es esta canción. Es una canción espectacular. Esto tenía que ser el opener. Para mí también. Moriré en esta colina. 100%. Y a ver, yo para mí he sido la mayor decepción de esta recórdina. Para mí también, Kari. O sea, yo lo siento, pero no me convence. No me convence esta... Sobre todo porque esta canción creo que va desde... O sea, es como lo que tú has dicho, ¿no? Como que tiene que un rush de gritarlo a pleno pulmón, ¿no? Como... O sea, y aquí es como que está más contenida. Está más contenida. Está como... A veces me da la sensación en el disco, que creo que esto tú y yo lo comentamos el otro día, de que parece que se va a un karaoke a cantar sus canciones. Sí. Esto lo hablamos el otro día por WhatsApp. O sea, yo muchas de estas canciones me daba la sensación de en plan, esa chica de tu instituto que canta bien haciendo karaoke de Taylor Swift. O sea, algo así. Es como que me da la sensación, para que entendáis lo que quiere decir, que está poniendo una barrera entre ella y la canción. Emocionalmente. Emocionalmente, exacto. Y no me transmite lo que me transmite la canción original. O sea, esta es una de las canciones que a mí... Yo tenía mil ganas de escuchar esta canción. Y además que... Otra cosa que voy a decir es que cuando haces un re-recording, esto son expectativas mías. Yo no digo que te lo solicitaba que hacer las cosas como yo quiera. Lo admito. No me digáis nada. Pero yo sí veo una oportunidad de, si vas a hacer un re-recording, fijar en qué cosas a lo mejor la canción, podrías incluso hacerla aún más magnífica, ¿sabes? Yo me esperaba como que tú aquí vinieses con una orquesta entera. A cantar esta canción. Lo que ha añadido, que yo escuché y dije, o sea, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo es en el puente cuando de repente mete un órgano de iglesia de fondo? Ay, mira, ya. Esas cosas yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo. ¿Gospel en el puente y en el último estribillo que está súper bajo en la mezcla pero está ahí? Está ahí. Yo lo escuché y dije, o sea, ¿esto está en la original y nunca lo he escuchado? No, no está, no está. O a lo mejor la original estaba peor grabada que entonces no se veía el órgano. O sea, en la original o está muy bajo en la mezcla o, pero esto no se oye, yo estaba escuchando esta canción, no me estaba gustando porque está intentando hacer esta, o sea, está intentando tener esa voz, está intentando subir tres tonos su voz ahora mismo y no me estaba convenciendo y de repente oigo el órgano y digo, no, es que ya me voy. Yo sobre todo es en la parte cuando empieza, o sea, cuando va a llegar el último estribillo que dice, not you, baby, like a firework show. Y como que en la original te dice como, ¿sabes? Como muy entusiasmada que es como, like a firework show. Y yo como, hija, por favor, que parece que te estás durmiendo cantando esta canción. ¿Tú crees que ella está cansada? Bueno, espera, pregunta que eso. ¿Tú crees que está sacando los re-recordings en el orden que los grabó? Yo creo que no, ¿eh? No, ¿verdad? Yo creo que no. Porque digo, a lo mejor es que este es el último que ha grabado y ya está. Y ya está, en plan, mira, chica, pues en el debut te vas a cagar, claro. En el debut yo no sé cómo va a sonar eso, ¿eh? Mary's song va a ser, take me back. En plan, venga, bueno, Call It What You Want el otro día cantándola en directo, no sé si lo has visto. La mayor tragedia. Call It What You Want es una de mis canciones favoritas de Reputation. Aquí hago flash forward and we're taking all the world together. Pero en plan hago flash forward a la temporada de Reputation. Call It What You Want es mi canción favorita de ese disco. La canta como al 2 de velocidad. En plan, my baby feels like a daydream. No me voy a... TikTok, TikTok's fed up version. Ya está, o sea, como que esa canción ya no tiene nada que hacer con esa canción, ¿sabes? Es como, por favor, no me puedes hacer esto. Ya, eso es una cosa bastante desconcertante de este disco, que todas las canciones duran como un segundo más que la original, porque lo he mirado, pero en todas hay... Por favor, ¿qué dices? O sea, sí. Pero me da la sensación en muchas de ellas que tiene ganas de que se acaben. Claro. Sparks la incluida, que es como, tía, ¿pero por qué me haces esto en esta puta... Llama a Elvira. Llama a Elvira. Llama a Elvira. ¿Dónde está Elvira? Pero Elvira no era su ex, o no era esa. No, Elvira es una sueca. Ah, ¿existe de verdad Elvira? Se ve que si tiene un Instagram privado y yo intento seguirla, no me ha aceptado. Elvira, desde aquí reclamamos que aceptes a Javi Alonso. Joder, yo con lo que me gustan las suecas, tía. Ya. Entonces, un Elvira remix de Sparks Fly, aunque fuera un bonus track, algo para darme nueva comida, porque esto no me ha dado de comer. Duras declaraciones, eh, traemos al podcast. Es que Sparks Fly... Quedan 12 canciones. A mí me ha pasado igual, eh. Es que Sparks Fly también es mi favorita, entonces yo venía con las ganas de... Y no me la ha dado. Sí, yo total. Además, es que recuerdo empezar a escucharle y yo, uy, no, esto no va bien. Esto no va bien, esto no va bien. Lo siento, pero es que me sentí igual y yo, joder, porque es que además cuando es tu favorita del disco es como, no me jodas, ¿no? O sea, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no hay mucho más que decir. No sé si quieres comentar algo más de esta canción, aparte de, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Que es como... O sea, ah, bueno, y aquí, como apunte, que tú has dicho que no es tan ordenada así como muy coherentemente y tal, pero aquí hay un liric que me he fijado y dice, give me something that haunts me when you're not around. Y luego, but haunted. Ojo, cuidado. Haunted. Haunted, exactamente. Ya, podría haber estado muy chulo. Sí, una secuenciación diferente de este disco hubiera sido interesante. Porque si nos vamos a poner a reescribir la historia, como ha hecho con ciertas canciones que luego comentaremos, porque yo estoy genuinamente ardiendo por dentro, si vas a reescribir la historia, cámbiame el orden. Ya que estás, no sé, haz algo nuevo. O sea, yo ya, es como llevamos dos años, tres discos y me he estado haciendo calcomanías del parque de atracciones, de la original. No es porque he dicho el parque de atracciones, es una calcomanía. He pensado como en las que te ponían en el parque de atracciones cuando entrabas. Sí, en plan para que entrases, sí. O bueno, ya si tienes edad, a Cuenca Club y esas cosas. A Cuenca Club también. Sí. Sí, la última vez que fui a Cuenca Club fue para la fiesta de Tilosui. Yo no quiero ir porque me sentiría una persona mayor, creo. Pensaba que ibas a decir una persona famosa. Sí, bueno, una cosa. Oye, que me pague el Cuenca Club aquí a pinchar. Todo el mundo pinchando Tilosui, cariño, que tengo el podcast de Tilosui. ¿Esto qué es? Y además pinchar es... Que eres pobre, no es mi culpa, ¿vale? Como dicen en el meme ese. Y además, o sea, pinchar en el Cuenca Club es llevar una playlist, cosa que no es, estás capacitada. Y tengo todas las capacidades. Por favor, si quieres, me das el micro y te hago un puto concierto directo. ¿Pero esto qué es? Lo hacemos a dos voces. Me parece bien. Cuenca Club, aquí tienes, vamos, la oferta de tu puta vida. Te lo voy a decir. Hello. Tercera ganja. Sí. Volver a decir... Espera, una cosa de Sparks Fly. Vale. Con el tema del acento. Sí. Cuando dice, you're a bad idea. Me encanta esa parte. Pero lo hace tan mal en esta nueva versión. Ya, no, pero eso es lo de, you're a bad idea. Mira, tío. Ya. No puedo. Bueno. No puedo, porque en este disco hay como elecciones de melismas muy raros. De repente te dice, you're a bad idea. Por favor, ¿podés explicar qué es un melisma para que...? Yo lo entiendo, pero a lo mejor hay gente que no. Sí, buen punto. Un melisma es articular sobre una misma vocal. O sea, hacer varias notas en una misma vocal. O sea, un... Por ejemplo. Más en una letra. Es una misma letra. Eso no es un melisma. Un melisma es hacer... Ah, vale, 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 vale. Sobre una ah. Sobre una ah. Sobre una ah. Sobre una ah. O sea, lo hace rarísimo. Ok. Pero en este disco hay muchas elecciones. Así en Back to the Summer. I haven't seen you in a while. Salen de la nada esos melismas. Y creo que en el recording pierden fuerza. Sí. Esta es nuestra conclusión sobre Spazfly. Yo ya sé que habrá mucha gente que estará cagándose en nuestra puta madre. Pues que se cague. No pasa nada porque es como nos sentimos. Somos dos maricones blancos hablando de Taylor Swift. Ya está. Este es el podcast de Taylor Swift de momento. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir. Y, again, decimos lo de antes. Puedes ser muy fan de algo y encontrarle fallos. Y encontrarle fallos. Y sobre todo que es como no podemos esperar que todos los Swifties percibamos todas las canciones y las grabaciones de la misma forma. O sea, yo me he leído un montón que esta chica ya por fin haya sacado este disco que tenía muchas ganas de lo que tú quieras. Pero, evidentemente, es que tenemos un emotional attachment muy grande. Muy grande. O sea, si una persona está redescubriendo a Taylor Swift, probablemente esta canción le flipe. O no. O no. Pero a lo mejor le flipa. Pero, claro, es que yo tengo tan... O sea, es que yo me sé todos los acordes. Todo, todo. Me lo sé todo. Entonces, claro... Ya, esa es la cosa que... Esa es la cosa que estaba pensando hoy antes de venir. O sea, la gente que sea fan nueva, que esté empezando a escucharla a través de los recordings, es como... Es que no estás teniendo la experiencia completa, Kari. Me da pena por ti. Ya. Bueno, pues que hubiesen estado aquí desde 2010, que es este disco. Pero es que a lo mejor ni habían nacido en 2010. Bueno, pues haber nacido antes. ¿A mí qué me estás contando? Una persona nacida en 2010, tiene 13 años. Por favor, comentase a alguien de 2010 desde aquí os mandamos un beso. Pero, o sea, de haber nacido en el año de Speak Now, tú imagínate que parir tu madre y que suene Sparse Flight de repente en el altavoz del hospital. Como dijo Bibi Triggs, y yo saliendo de un coño literal. Sí. Exactamente, sí. Solo citamos a grandes filosofas en esta época. Bibi Triggs. Tercer canción. De vuelta a diciembre. De vuelta a diciembre. Sí. De nuevo, una US version que nada lleva aquí. Que es que además se oye el... Es eso. Es que no, es que no. Es como... Y aquí se oye un... Que es como que no, que eso no va ahí. Vale, vale, vale. Que no, que no, que no puedes hacer esa reclamación. Me cago en la leche. Tienes que hacer la original. No está. ¿Será porque si haces un re-recording de una versión estás claimando tanto la versión como la original? Mira, pues me la suda, pero hija, dos versiones, si te vas a llevar el doble de dinero. Ya. Es que, por favor... Bueno, independientemente, perdón, que me... Esto... No, no. ¿Qué te parece? Como canción primero. Espectacular. Nunca... O sea... Yo voy a decir ahora un statement, ¿eh? Nunca he tenido... Bueno, no, de hecho sí, se ha tenido una ruptura en diciembre. Pero no me arrepiento de ella, de hecho ha sido de las mejores decisiones de mi vida. Ah, bueno, yo también, no te preocupes. Entonces, pero antes de tener esa ruptura, yo como que me montaba mis películas como si la hubiera tenido o quería que me dejaran en diciembre. Si alguien me va a dejar, por favor, que sea en diciembre para que luego yo piense que esta persona está escuchando esto. Exacto, sí. Sí, sí, o sea, esto de maniobrar mi vida alrededor de canciones para que funcione en el contexto de las letras se ha hecho. Se ha hecho. Ya no porque, pues, uno madura. Pero bueno, se ha hecho definitivamente. Pero no se hace mayor. Entonces, una canción bonita es probablemente la primera canción en la que Taylor Swift admitió un poco de culpa dentro de una relación. Lo cual, bueno, es una cosa que se la criticaba mucho, pero quiero decir, tú con 19 años estabas pensando que tú habías hecho algo mal en algún contexto de tu vida. Pues probablemente no. Y menos en una relación. Vas a pensar que todo el mundo es un hijo de puta y que tú eres la mejor y la más divina. Vale. Entonces, está guay que esta canción la hiciera. Es uno de los altos puntos de madurez del disco. Estoy inocente. Vale. Yo voy a decir que, bueno, ahora hago un statement, pero antes has hablado de lo de que te dejan en diciembre. Yo dejé a una persona en diciembre y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. O sea, hermanis. Hombre, claro. Hermalis de rupturas. Desde aquí te maldigo. Así te lo digo, ¿sabes? Yo voy a decir un statement. Para mí, Back to December es candidata a una de las mejores canciones que ha escrito Taylor Swift. O sea, que ha compuesto Taylor Swift. Me parece, te lo digo de verdad. ¿Top cuánto? Top 5. ¿5? O sea, Back to December para mí está en un top 5 de Taylor Swift. O sea, me parece una canción que transmite perfecto. O sea, es que veo la nieve caer. O sea, la veo. La veo. Me asumo y la veo. Me parece una canción que viene desde un lugar muy vulnerable, pero muy de recapacitar. Me parece que tiene frases como tan... O sea, lo que hablábamos en una temporada anterior, que a ti te gustaba mucho, cuando Taylor Swift es muy concreta. O sea, cuando... Una cosa que me gusta más a mí que la especificidad. Bueno, y que el lyric es... So if the chain is on your door, I understand. Es que yo veo esa cadena colgada en el cerrojo de la puerta. A ver, la ves porque te la estás describiendo. Sí, pero la veo. ¿Sabes? Podría ponerme... Veo otra cosa y no la veo. Lo de la nieve sí que es una figura musical que es... O sea... Sí, pero ¿no te gustó Snow Bond & Leeds? No, por supuesto que no. Pues entonces, a ver, no se puede estar en misa réplica. No sé por qué he dicho figura musical. Quiero decir que la nieve... Metáfora. Sí, pero es como una... No, es que no es una metáfora. Como que la música te lleva a escuchar... O sea, lo que tú escuchas te evoca nieve. Es una evocación. Sí. Pero la cadena literalmente te la está puto describiendo. Pero yo lo veo. Veo a Taylor Swift en el felpudo de la casa, intentando entrar en una casa y el chico... No puedo. ¿Y qué pone en el felpudo? Fuck you. Ah, bueno. O Christmas Holidays. República Independiente de mi casa. Sí. O Viva María Patiño, por ejemplo. ¿Puede ponerlo ahí de repente? Podría ponerlo. En la casa de Taylor Lautner, seguro. Por ejemplo. Team Edward. Vota el 23 de julio. Por ejemplo. Aunque haga calor, pues te vas pronto, Kari. Y luego te vas a hacer el vermuto. Tiene el voto por correo, que todavía tienes dos días. Desde hoy, que es lunes. ¿Cuándo se va a subir esto? Pues si puedo, mañana. Exacto. Bueno, ¿algo más que quieras comentar? Yo es que no... A mí sí que me logra transmitir un poco lo mismo que la original, ¿eh? A mí esta me parece que funciona mucho mejor que las dos anteriores, pero porque no intenta tanto sonar como ella de joven. A lo mejor porque esta canción ya de por sí estaba un poco más baja. Ah, no es como Sparks Fly, que está muy aquí, en el pasaje. Sí, sí, sí. Entonces no... No me parece que esté intentando copiarlo tanto y me funciona mejor. O sea, el re-recording... O sea, si tengo que elegir... Ah, no hemos hecho lo de Sparks Fly. A escuchar el original. Bueno, esta es un no. En esta probablemente sí que escuche esta. Yo también. Pero no estoy nada de acuerdo en que sea top 5 de las mejores canciones de los hoy. Of, yo... Creo que en este disco hay mejores canciones compuestas. Sí. Bueno, es que este disco es muy bueno. En el episodio que estuve con Joana me dijo... No, es que su canción favorita era Never Grow Up. Qué bueno. Hostia, ¿eh? Me agite... Bueno, luego hablaremos, pero he estado mal escuchando esta canción otra vez. Esa es una de las que funciona. Uf. Bueno, bueno, ahora hablamos. Pero sí, sí, es como que cuando te puedes... O sea, que yo ya sé que este disco es increíble, pero cuando lo escuchas... Yo siempre digo, es que este disco es increíble. O sea, está dando buenas canciones. Yo creo que es precisamente porque es como tan poco cohesivo a nivel sonoro... Sí. Como que se nos olvida que es una unidad. Pues puede ser. Y entonces de repente lo escuchas y dices... Sí, eso es de puta, ¿qué es lo que estoy mintiendo? Exactamente. Efectivamente. Pero, no sé, a ver, es que también es muy difícil hacer un top de canciones de Tiro Swift, ¿eh? Pero, por lo menos en un top 10 yo se metía a Black 2 December, fijo. Fijo, fijo, fijo. Yo por lo menos sí, es una canción que... No sé, me toca bastante, pero bueno. Lo puedo entender. Otro mood completamente diferente. Habla ahora. Hablemos. Hablemos. Ahora nos toca a nosotros hablar. Bueno, yo creo que es como de las masas storytellers del disco. En plan, si este disco fuese Folklore, esta canción podría estar en Folklore, entendiendo que esta canta está por... O sea, no es tanto sobre ella, aunque lo haga sobre ella, sino como que realmente te está contando un relato sobre una chica que va a una boda y la novia está gritando a no sé quién y tal, y ella se quiere escapar con el otro por detrás. O sea, no es como Love Story, que sí que me veo a Taylor Swift en esa canción, sino como que realmente estoy viendo una historia. No sé si te lo vas a explicar bien. Entiendo lo que dices. Sí, probablemente la chica de esta historia se llamaría Misoy de apellido Ginio, porque es una canción terrible. O sea, terrible en cuanto al mensaje que está mandando. Es muy divertida, la podemos escuchar, pero vamos a ver, si vamos a reescribir la historia con Bird and Revenge, esta canción tiene esta energía de, o sea, te estás casando con la mujer incorrecta, porque yo no soy como las otras chicas, y esa es una zorra, y es como todo el resto de chicas, y entonces yo soy mejor. Y ella lleva un vestido que parece un bollo. Y es como, o sea, esa puta letra. ¡Me encanta! ¿Acaso te lo has hecho un problema con las bolleras? No, porque es súper bollera. Es bisexual, esto ya lo sabemos. Pero quiero decir, esta canción es muy energía de, yo no soy como las otras chicas, esta chica no es correcta para ti, porque lleva vestidos elaborados que parecen un bollo, y ha gritado a alguien una vez. Y yo, en cambio, soy una hija de Cristo. Es como, cariño, tú en tu boda te crees que no, yo en mi boda gritaré a la gente, porque estaré que me moriré probablemente de los nervios. Sí, no sé, o sea, esta canción me gusta mucho, la escucho, muy divertida todo lo que tú quieras, pero también tiene este subtexto de tengo 19 años y una misoginia interiorizada absolutamente terrorífica. Es buen punto que lo señales así, porque yo creo que la gente no, o sea, honestamente se sorprenderá con tu, creo que se va a sorprender con tu opinión. Yo creo que, bueno, de hecho tenía una pregunta para ti que es, que va un poco relacionada con todo esto, además, cariño, si tienes que ir a una boda a decir algo, vas mal. Vas fatal. Lo has tenido que decir antes, o sea, se va a casar alguien con una vez tal, y no hables con esa persona antes, vas a ir a la boda a hacer el número tal, no sé qué, cariño, eso no. Es un afán de protagonismo terrorífico. Eso es un poco spotless, yo te iba a decir, ¿crees que hablar, cuando te dicen que hablen ahora o que hayan para siempre es una buena idea? Es una pregunta que, no, cariño, hay ciertas convenciones sociales, eso te callas. Ya te callas y ya que se estrelle la persona con quien se tenga que estrellar, pero tú te callas y ya está. Y de hecho, pero sí que te voy a decir que a mí esta canción nunca me ha terminado de calar, y yo ahora la escucho divertida, en plan, o sea, me ha encantado esta regrabación, a mí me ha encantado esta canción regrabada, porque es como que, no sé, la he encontrado esa diversión que la gente encontraba en la versión original, que yo era como, bueno, pues sí, está bien, es divertida, pero no, ¿sabes? Yo creo que a lo mejor, porque es una canción como bastante petarda ya de por sí. Es muy petarda, es súper petarda. A lo mejor en el re-recording, como está intentando cantarla de esa forma que la cantaba y es muy nasal y muy tal y cual, tú notas como esa desconexión entre la historia y ella y es como que te lo está contando como de coña. Vale. Porque su voz suena un poco más de coña porque está intentando forzarla. Entonces, a lo mejor por eso a ti te funciona. A mí el re-recording no me funciona tanto si la escucho, no es una canción que escuche mucho en general, pero si la escucho va a ser la original. Ok. Pero eso, está guay que cuentes una historia, pero esta cosa de you're not the kind of boy who should be marrying the wrong girl, es como, ¿quién es tú para decidir quién es la chica correcta o incorrecta? Es como, no, yo soy mejor y te lo voy a decir el puto día de tu boda. O sea, las bodas no suceden de la nada. Esa gente, si se está casando, lleva a lo mejor, pues, unos añitos, un año o seis meses y tú no has tenido tiempo de decir nada. Los de amor falso, amor real, este en el reality nuevo de Netflix. ¿Qué es eso? Bueno, una fantasía que tenéis que ver, si os gusta Spink Now tenéis que ver ese reality. Van a una isla, los separan en dos villas con solteros como para tentarlos, es horrible porque es como... ¿Eso es la de las tentaciones? No, 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 se llama amor falso, amor, falso amor, se llama falso amor y entonces los ponen con solteros y tal y entonces luego, bueno, es que es como una karma de tortura, sobre todo para la gente que tiene como esas relaciones cerradas como en plan con celos y todo este rollo porque les ponen imágenes que a veces recrean con dobles y con inteligencia artificial parecen pues que a lo mejor se están enrollando con otros y entonces tienen que decidir si la imagen es real o sea... ¿Están teniendo sexo anal? Por ejemplo, pues, por ejemplo, entonces, no sé por qué a qué ha venido esto. No, porque digo, si te pones con inteligencia artificial le puedes ver metiéndole un puño por el culo, ¿le apetece? Pues, sí, y además que se puede. En plan, Marta, ¿tu marido? ¿Tu marido? Le está metiendo un puño por el culo a Jacinto. Habla ahora, ¿es verdad o no es verdad? Habla ahora. Exacto. Y ella entra a la sesión de fisting, don't fuck him, don't fist him, fuck me now. Bueno, de hecho, luego te pongo la cosa, pero ahora no sé qué hacer spoiler. Pero bueno, a mí es tignado, yo es verdad que en esta grabación yo me he ganado, o sea, a mí me gusta más esta versión que la original, ¿eh? Ok, sí. Pero es muy interesante el punto de vista que has dado, ni yo mismo había pensado en ese punto de vista. Y mira que tú eres una referencia a la misoginia. Dios santo, ¿le? Madre mía, Javi, de verdad, me van a cerrar el podcast. Es que, no, a ver, pero si nos ponemos a repensar en el pasado, Taylor Swift tiene mucho esta dinámica de yo no soy como las otras chicas, porque las otras chicas solo llevan vestidos y yo soy una hija de Cristo y soy muy pura y yo no llevo ese tipo de vestidos. Hablando de vestidos, lo hablaremos de periodo en Revenge, que yo estoy como anticipándolo porque es que ese momento va a ser un poco... Se viene la catarsis, se viene la catarsis de Javi. Yes. Pero bueno, ¿podemos ir a otra catarsis? Podemos. La número 5. Cataratas y catarsis. Dear John. Sí. El corazón del disco, ¿no? En plan, para mí no es el corazón del disco, pero es el corazón para ella, en plan, como la canción 5 y tal, no sé qué. Javi, yo cuando escuché esta canción de pequeño, yo pensaba que esto era una ópera. O sea, una canción de 6 minutos 46. Yo cuando veía eso decía, pero ¿cómo puede durar tanto una canción? No puede ser. Esto son dos. Ok. Y o sea, no lo entendía. Era como de esos momentos en los que yo decía, nunca me he enfrentado a esto. Menos escuchar la fiesta del fuego, la fiesta del agua tal, que eran sesiones de una hora grabadas en Capital y que yo me las escuchaba en el MP3. Claro, eso sí. Pero tomad esto como una referencia de la poca educación musical que hay en los colegios públicos de Vallecas, que Marcos pensaba que una ópera dura 6 minutos. O sea, yo creía que esto era una ópera, claramente. Ya. Yo también en mi colegio público de Alcalá en Águila, tocando la flauta, probablemente 6 minutos. Ah, es que el mío era concertado, no era público. Ah. Ah, es verdad, donde te cantaban, que dijiste en un podcast, rollercoaster. Rollercoaster, turn around. Yo no he superado eso. Si os acordáis de esas referencias, que sois fans fieles, no sé en qué episodio hemos dicho eso porque hemos grabado mazo. Creo que tiré esos discos. De Danny, el señor que tú decías que se llamaba Daniel. El señor que decían que venía del Reino Unido y yo creo que era cualquier gris que se habían encontrado por Marasaña y que lo habían traído ahí a cantar. Reino Unido, los Reinos Unidos son Castilla y La Mancha. O sea, ay, por favor. Bueno, ¿qué te parece esta canción, Javier? Bueno, pues es espectacular. Bueno, pues es que claro, ¿qué me vas a decir? Esto es una canción increíble para llorar en tu casa con 16 años, tu casa de Alcalá de Henares, mientras tus padres están durmiendo y tú estás a las 3 de la mañana teniendo un heartbreak imaginario completamente porque tienes 15 años y eres un maricón en una ciudad en la que no hay maricones. Y que todavía no te has liado con un señor de 30. Todavía. Pocos años que... No. Bueno, sí, pocos años quedan. Espérate, 16, 16... Bueno, no, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar. Bueno, I'm not going to talk about that in my monologue. Sí, una canción espectacular. Es que no sé qué más decir. Lo único que tengo que decir del re-recording creo que es una canción que me funciona en el re-recording, pero el señor de los coros es diferente. Sí, lo es, lo es, pero en más de una canción es diferente. Pero en esta canción es que la presencia del coro de un señor es que es como, ¿por qué elegiste a un señor? O sea, ¿por qué no es una mujer? Bueno, ya sabemos. Porque ya tiene una colaboración con Hailey Williams suficiente hasta el siguiente disco. Ya está. No, digo en la original también porque es como si me estás dando esta perspectiva de un hombre te ha despechado como esta... Ya, ¿por qué lo quieres cantar con otro señor? Ya, right. A lo mejor era su amigo gay. O a lo mejor era John Mayer. El de los coros, con inteligencia artificial. ¿Te imaginas que lo hubiese replicado? Buah, qué fantasía. Porque si en este momento hubiera existido la inteligencia artificial en los niveles que existe ahora, Taylor Swift hubiera hecho algo así de petty, en plan de meterse en covers.ai y en plan cantar eso ella y poner la voz de John Mayer y meterla. Es que lo hubiera hecho porque hubiera estado así de desquiciada. Menos mal que Taylor Swift nació analógica porque si no... Nació anal, en general. También. Que ya sabes que yo tengo una teoría sobre que a Taylor Swift le mola más el sexo anal, ya llegaremos a esa temporada, pero vamos, gran hint. Decimos eso en cada episodio. En cada episodio. En plan de yo tengo una canción que sé que va sobre sexo anal. Sí. Bueno, de hecho... ¿A ti qué te parece el re-recording? Yo he de decir que creo que esa canción ha ganado con el re-recording. Yo creo que también. Creo que está cantada desde una serenidad y desde un lugar de una posición más alta en la que estaba ella en su momento. En su momento ella se sentía... O sea, esta era como su reafirmación de sí, te he superado y no sé qué. Pero mentira. Cariño, no es verdad. Mentira. Ha sacado Would have cool and should have. O sea, quiero decir, esto ha sido un duelo con tu psicóloga durante 45 años probablemente. Pero creo que está cantada desde una posición diferente. Y voy a decir que esto es de las mejores... Es que quiero recitar poesía. De los mejores comienzos que tiene una canción de Taylor Swift. Long were the nights when my days once revolved around you, counting my footsteps, praying the floor won't fall through again, and my mother accused me of losing my mind, but I swore I was fine. O sea, es que soy esa chica. Soy yo. Soy yo. Diciendo, estoy bien. Estoy bien. No me ha roto. No estoy... Bueno, me ha roto el corazón, quiero decir. En plan, no me... ¿Sabes? En plan, es que soy esa persona y es como... Es que es esto. O sea, es que una relación tóxica es esta canción. Es que praying the floor won't fall through again, esa sensación cuando estás como con el corazón roto o como súper despechado y alguien te pregunta por esa persona, es que literalmente sientes que el suelo se cae. Sí, sí, totalmente. Es como una sensación como de perder el peso de... Pero y sobre todo el detalle ese de que tu madre te dice, ¿tú estás segura de esto? Y tú, sí, sí, estoy bien. ¿Sabes? En plan, como no pasa nada. Esto es muy cultura heterosexual, porque los maricones de adolescentes no le contamos las cosas. No le contábamos nada, porque era como ya. O sea, que Taylor Swift parte heterosexual tiene. Y está confirmado solo por esa lyric, no por nada más de su vida. También voy a decir sobre esta canción, el puente de esta canción... Me tiro de él. O sea, bueno, 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 bueno. Es que me imagino una ballesta. Y en plan... O sea, increíble, 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 increíble. Y en lo del I'm shining like fireworks over your sad empty town. Desgraciado. Increíble, 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 increíble. Pero definitivamente en el momento en el que cantaba esto no se lo creía. Era como su canción de... Estaba haciendo un ritual para llegar a esto. Estaba haciendo vudú. Estaba haciendo un ritual. Estaba aconteciendo Willow. O sea, el set de Willow. Yo recomiendo mucho hacer rituales. Yo he sido una persona que ha quemado fotos, que ha cortado fotos y las ha echado en agua para... Has sido un regina, George, si te has equivocado en tu álbum. No me he equivocado. Lo he hecho completamente en la aposta. Pero si esto... Lo digo ya... Lo digo completamente en serio. Si estáis como súper tristes por alguien que a lo mejor es un poco imbécil que tenéis en vuestra vida y que no os viene bien, una foto con esa persona tú la coges, la quemas con cuidado porque yo casi prendo fuego al edificio. Pero tú la quemas. La echas en tu plato de Ikea de dos euros. Luego cortas el resto de fotitos. Las pones en el mismo sitio. Echas agüita para que se ahogan esos recuerdos y esa tarde, mano de santo. Yo esto recientemente lo tuve que hacer por unas situaciones homosexuales en las que me vi inmiscuido y te juro que me curó. O sea, estaba en un bucle homosexual horrible mental. Lo estaba pasando bastante mal por diversas situaciones que luego te cuento. Hombre, claro, evidentemente. Y te juro que hice eso, o sea, como hacer algo tangiblemente, como cortar una foto, como escribir una canción, funciona. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta persona. No le debéis nada a una persona que es una mierda como vosotros. Absolutamente nada. Ni un WhatsApp. Y, pero, o sea, hablando del, o sea, por cerrar lo que es el recording, yo creo que eso, ¿no? O sea, que lo tengo como última nota. Es como que, como ella sabe ya lo que ha ocurrido y todo, lo cuenta como una posición un poco como condescendiente con esa persona. Como, ¿sabes? Como, es que yo ahora estoy en el escalón de encima de ti. Ya. Y entonces te estoy perdonando un poco la vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Total, lo de, all the girls that you run dry have tired, lifeless eyes because you burn them out. En su momento lo está diciendo como desde la tristeza. Yo soy una chica de eso. Sí, sí, sí. Brillo en la mirada, soy un cuadro de Margaret King. Y ahora aquí como eres un... Y ahora es como, pero ¿te das cuenta de que hacías esto? Hijo de puta, John Mayer, con tus 35 años y unos pelos en los cojones. Y tus huevos sudados. Seguro que John Mayer no se lava los cojones. Hombre. Bueno, y tiene pinta que hablamos de las entradas del precio de Taylor Swift, pero es que John Mayer, que un amigo mío va a su concierto en Londres, la entrada de pista de este señor con una guitarra y un foco son 120 libras o 150 libras, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! También estás hablando de Ed Sheeran. Bueno. Porque Ed Sheeran también hace lo mismo. El espectáculo es en plan... Pero tiene una pantalla o algo, o confeti, no lo sé. Sí, pero John Mayer, que solo tiene una guitarra y me cobra 150 euros por ir a verle... Una guitarra y un sueño. Venga, hombre, por favor, John Mayer, cariño. Y que sí, que yo alguna canción de John Mayer me gusta, sí. ¿Tú crees que esto, el recording de Speak Now saliendo ahora, afectará a la visión, o sea, como a la visión colectiva en el colectivo imaginario? O sea, en el... En el colectivo imaginario. En el colectivo LGBT imaginario. Quería decir, en el imaginario colectivo, ¿no? En el colectivo imaginario. Sí. Hacia John Mayer. ¿Tú crees que ahora la gente como que se va a acordar de que es un hijo de puta? Yo es que creo que ya se lo hemos recordado tantas veces a lo largo de la historia de Tino Suido. O sea, es que lo último fue... Claro, pero en esa canción, aunque sabemos que es de él, no le llama Juan por su nombre. Bueno, es que eso es muy fuerte. Es que además lo llamó Dear John. O sea, quiero decir... Pero es que... Porque los Dear Johns son como una convención. Sí, sí, sí. Que ya existe, entonces... Ella dijo... No, hombre, vamos. A lo mejor ahora lo hubiese llamado Dear Perfectly Fine o algo así. O Dear Perfectly, tu puta madre. Mr. Perfectly Fine, yo sigo defendiendo que es la mejor canción de The Vault. Choices. Yo esa canción no la he vuelto a escuchar. ¿No? Ya lo dije en esa temporada, ni... Es que no es una canción que me encante, eh. Para mí es como... Es la mejor de los recordings y de hecho es como la única de los recordings que yo escucho como activamente. Yo también voy a decir que es que yo en general... Bueno, no, 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 mentira. En Red, eh... Message in a Bottle. Message in a Bottle y The Very First Night. Uf, buenísimo. Cuando me metes un poco de petardeo. Yo es que decir que no me gustan mucho las From The Vault. No, es que no me gusten. Es que las puedo escuchar... No, en general. Las puedo escuchar, pero entiendo por qué las canciones no estuvieron en su momento ahí. Sobre todo... Sé que no vamos a hablar de eso, pero un pequeño apunte. Entonces, estas son las peores canciones From The Vault. No me ha gustado ninguna. Yo no te puedo decir nada porque va a ser mi próximo episodio. Ya, bueno, pues lo digo yo. No te ha gustado ninguna, ¿no? Por si alguna de estas mujeres le interesa. Vale. No me ha gustado ninguna. Ninguna. Yo estaba escuchando en plan... Pues claro que descartaste esto. Es que claro que sí. Pero ha tenido ya single y todo. No he visto todavía el vídeo. Ah, pues a ver, está... Está bueno. Sé que sale teilo. Lindo, sí. No lo he visto, no por nada, porque he tenido el fin de disfrutón y he estado, pues, cantando hasta la raíz. Pues en una rave de ópera, por ejemplo. Por ejemplo. Coming soon. Vale. Hemos terminado con esto. Yo creo que sí. Vale, pues vamos a la siguiente canción, que es una canción que a mí me tocó en el Reputation Stadium Tour y yo, honestamente... A mí y a ti, porque estábamos en el mismo, Karin. Sí, es verdad. Es cierto. Perdón, no debéis ir al día siguiente, es cierto. Bueno, Mean. Es una canción que a mí siempre me ha dado un poco igual, esta canción. She's there. She's there, she's cute. En esta grabación... Bueno, no lo hemos dicho, Dear John, versión original o esta. Yo, para mí, esta, ¿eh? Yo puedo escuchar esta, sí. Sí. Sí, no me va a chirrear. En Mean, o sea, a mí me ha gustado más esta, porque nunca le he cogido como mucho cariño. Y como que aquí, pues, me ha gustado escucharla otra vez con la nueva voz. Ligeramente fresca. Un poquito más, sí, como un poquito más fresca. Y tengo una gran pregunta para esta canción. ¿Estará esa persona que ya aconteció borracha y desempleada en un bar? Realmente no. Pues vaya mierda. O sea, me gustaría pensar que sí, pero muchas veces la vida no funciona así. Eso iba sobre un crítico que dijo que no cantaba bien, ¿no? Por eso dice lo de I can't sing. Que en los conciertos siempre hay como que se sale al lado. Y es como, bueno, Cari, tampoco estás cantando especialmente bien esto porque no es una canción difícil de cantar. O sea, es una canción... I can't sing. Sí. O sea, es como, es una canción muy rara en la que meter un comentario sobre que cantas bien cuando no es una canción difícil de cantar. O sea, métemela en Dear John, a lo mejor. Pues, por ejemplo. O en Lonely. Es un Lonely. Es un Lonely. Es un Lonely. Bueno, a mí tampoco. No sé. Bueno. Esto es googleable. O sea, ¿se sabe sobre quién es? Yo no sé quién es. O sea, creo que en su momento se supo el crítico, ¿eh? Pero es un crítico de música y no sé ahora mismo quién es, pero se puede googlear. A mí es que tampoco tengo mucho más que decir de mí porque siempre me ha dado bastante igual. Sí. A ver, era mona cuando tenías 15 años y te hacía un bullying por ser mariposa. Y decías, esta canción dice todo lo que tengo que decir. O sea, esta energía... Es que no conecto con ella teniendo mis 24 años que tengo. Lo de... ¿Tienes 24 años? Son 24 años. Te odio. Pero cumplo 25 en dos semanas. ¿Una semana? Ay, es verdad. Es verdad. Se aceptan entradas para Taylor Swift. Se aceptan entradas. Como sequios. Se aceptan bici. Yo no es mi cumple, pero si me queréis regalar alguna también. Total, sí. Ah, que toda esta energía del estribillo de algún día yo voy a ser más grande que tú y no sé qué. Es como eso está bien cuando eres adolescente y es como que te autoconvences de eso como Loser Like Me de Glee. Tú no viste Glee, ¿verdad? Hombre, claro que vi Glee. ¿Tú viste Glee? Hombre, claro que vi Glee, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Hemos hablado alguna de esto? No, lo hemos hablado, pero... Qué fuerte. Pero Glee... Loser Like Me. Ya. Just go ahead and throw me. Y cuando... O sea, es como esta misma energía de en plan... Bueno, todavía me haces bullying, pero un día vas a limpiar mi coche. Que es como, bueno... En plan... No sé. Esa retribución capitalista es un poco raruna. Pero, o sea... No conecto tanto con ello porque para mí ahora la medida del éxito no es solo en plan voy a ser súper famoso y voy a ser mejor que tú. A ver, yo creo que también es un poco lo que hablamos, ¿no? Que este disco es muy petty. Muy muy petty. Y yo creo que está totalmente sacado desde ahí, ¿no? En plan de... Pues yo un día voy a ser mejor que tú y ya verás y no sé qué y no sé cuántos y tal. Que hablando de esto, antes quería preguntar, ¿por qué crees que en este nos chirría su nueva voz y en Fearless, no? Porque yo creo que en Fearless, o sea, entendió el assignment. O porque fue el primero que grabó. Ya, y dijo... Yo en Fearless... Va a tener el coño entero. No me chirría nada. Y igual que en Red me chirrió, pues, los coros de We Are Never Going Back Together. Yo lo que le hizo a Holy Crown no lo perdono. Pero igual que sí que me gustó, por ejemplo, mucho lo que le hizo a Girl at Home. Aunque a mí Girl at Home me encanta. Soy una fiel defensora de la original de Girl at Home. Yo no. Pero esa versión de Elvira... Elvira... Increíble. Gay rights. ¿Cómo no pude haber puesto eso en el setlist? Para finalizar, en plan... Don't look at me, you gotta get a Girl at Home. Bueno, el caso, que a mí tampoco tiene mucho más que decir, ¿no? No. Pasamos a una opinión controversial por mi parte. Yo sé que esto a la gente le van a falar un poco... The Story of Us. OK Song. ¿Qué vas a decir? Te digo lo que tengo aquí leído. Una OK Song es linda, pero nunca he llegado a conectar con ella hasta el nivel de otra de otras personas. Homofobia. Es que te voy a decir una cosa. Creo que está muy mal puesta en este sitio de Story of Us. Yo creo que si de Story of Us estuviesen más arriba del tracklist, me hubiese hiteado de otra forma. Porque es que además luego súper rápido llega Better Than Revenge, que, o sea, no tiene el mismo beat, pero es el mismo estilo de canción. Sí, la misma energía. Entonces, me gusta... Me parecen muy icónicos los Next Chapter y todo eso, ¿no? En plan, me parece que está guay all the end. Pero, ¿qué es esto? Ah, sí, me gusta ese ay, te gusto de las historias de adolescentes, que es un poco la dinámica que hay en esta canción, ¿no? Un poco como el... Como que nunca se reencuentran en un capítulo, sino que van pasando capítulos y eso. ¿Qué? No me he explicado. No vale eso. O sea... No me he explicado bien. No. Bueno, que me gusta, que hay como de las más teenagers del disco y que hay una sensación todo el rato de... Como que... ¿Pero qué acabas de decir, Marcos? No sé. A ver, ya vamos una hora y cinco grabando. Ya es cuando mi encefalograma ya empieza a delirar. Pero... ¿Tú de qué crees que va esta canción, Marcos? Pues de que no hablan, ¿no? Sí. De que no hablan, se ven. Me gustaría contar de la historia entre nosotros dos. Next chapter. Sí, es como un punto raro en el que probablemente como que lo habéis dejado, pero no lo habéis apalabrado. Probablemente os estáis haciendo un ghosting mutuo un poco raro. Ah, sí. Ay, pues yo nunca lo he entendido así. También te digo, como es una canción que siempre me ha dado un poco igual, es que tampoco te creas que he engañado mucho. O sea, I used to think one day the story... Vale. I used to think one day we'll still tell the story of us, how we met in the Sparks and instantly... And then we'll say we're the lucky ones. I used to know my place was a spot next to you, now I'm searching for a room for an I'm searching the room for an MCC, because lately I don't even know what page we're on. I don't even know what page we're on. Es como, estás en un punto final de una relación, no sabemos exactamente cuándo, probablemente sea eso. Hombre, perdón, bueno, ha habido un sexo anal. Ha habido todo. Se han grabado en un VCS. Como dijo Cupcake, let's make porn and watch it on VCR. Oh my god. I think we should fuck up in every step. ¿Te imaginas en una From the Vault? Bueno. De repente. From the hole. From the hole. O sea, la forma en la que el remix de Wilder Streams de Cupcake... El remix de Delicate. Con Cupcake. Sí, debería hacerlo, pero hay un remix de Cupcake de Wilder Streams, que yo no puedo volver a escuchar Wilder Streams sin escuchar los gemidos de Cupcake en el... O sea, ese remix está tan bien hecho. También hay un muy buen remix de Cupcake, de Run Away With Me, con los gemidos al principio van... Y me cuesta escuchar esos canciones sin pensar en Cupcake, que es la mejor persona del mundo, o sea, que no tengo ningún problema con pensar en ella. O sea, de hecho, me da bastante sorprendido. Ay, que me hace muchísima gracia, de verdad. Bueno, pero ¿a ti qué te parece de Story of Us? A mí me encanta. A mí, toptos del disco, o sea... ¿Qué dices? Sparks by Story of Us. O sea, yo recuerdo escuchar esto con 15 años y pensar... Esto es música. Ok. La música está aquí y a Taylor Swift le gusta mucho como un oxímoron, un girar una expresión y lo de... I've never heard silence quite this loud. Ese sí me gusta, esa parte de la canción me gusta mucho. Yo con 15 años pensaba, ella ha inventado el lenguaje. Realmente. Ella ha utilizado una figura literaria que yo estoy aprendiendo ahora mismo en lengua. Es bastante fuerte esto. Pues que los oxímonos a mí me encantan, ¿eh? Bueno, a quién no le va a gustar un oxímono. Es como de mis figuras literarias favoritas. ¿Cuáles son las otras? Pues, por ejemplo, la metáfora... La única que te ha salido, ¿no? Sí, escritor. La metáfora, la alegoría. La alegoría está muy bien, ¿eh? Yo soy muy metonímico. La literación. A mí una metonimia me puede. Ah, ¿y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Bueno, me saldrá ahora. Es otra figura literaria. La literación me gusta mucho. La literación es una canción. Es muy coqueta, muy divertida. Exacto. Hello. Pues sí, yo soy fiel defensor de The Story of Us. A mí me encanta. Y... Y te ha gustado la original. Te prefiero la original. A mí esta me ha gustado, ¿eh? Prefiero la original porque es que me pasa como en muchas de este disco lo que estamos diciendo es como... No, es que no me lo creo. O sea... Vale. No me creo que tú estés sintiendo esto ahora mismo. Ok. Estás haciendo karaoke de ti misma. Llegaremos luego a la canción en la que yo pienso que es el punto en el que está ahora mismo Tilosfi y es espectacular. Ah, y de mí no hemos dicho si te gusta más la original o la nueva. A mí la nueva también me gusta más, ¿eh? Mmm... Me da un poco igual. Sí, es que bueno. O sea, probablemente la original sí tengo que decir una de las dos. Ok. Vale. Bien. Bueno. Vamos a hablar de cosas serias. Esta canción, la forma en que me ha destruido cuando la he vuelto a escuchar en la regrabación, Never Grow Up, de las mejores que están regrabadas. Para mí, 100%. Yo creo que esta es probablemente la que más gana. O sea, es como... Porque hay otra perspectiva. Hay otra perspectiva. Yo creo que, por ejemplo, cuando... Bueno, digo que eso que me ha conseguido mucho como reconquistar, que captura perfectamente como el miedo y la nostalgia a crecer, ¿no? O sea, eso es un poco también la intención de la canción original, pero sobre todo que sabiendo que la aterosis, por ejemplo, todo el problema que tuvo con su madre, con el cáncer, tal, no sé qué. El lyric, cuando le dice a su hermano, tal, 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 don't make her drop you off around the block, remember that she's getting older too. Y es como que yo también estoy creciendo y estoy viendo todas las cosas sobre las que habla la canción. Y claro, yo ya no soy... O sea, yo ya no estoy en una posición de hermano pequeño en el que eres como más descuidado y tal, no sé qué, sino como que vas viendo toda tu realidad alrededor y entiendo perfectamente... O sea, me sorprende que te lo soy y escribiese esta canción con esta edad. O sea, es como demasiado adelantada a la edad que le tocaba vivir, desde mi punto de vista. O sea, como que lo que hemos hablado, ¿no? Este disco es muy de pétines, de ser muy joven, como que tienes la razón y tal, no sé qué. Y esto es una posición de persona adulta que es como... Super madura. Exacto. Y es que me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. No puedo decir más de esta canción, ¿eh? Yo por eso digo que este disco es bastante caótico porque de repente tienes esto, tienes inocente y es como... ¿De dónde ha salido esto? Sí, exacto. Esta introspección. Es verdad, es verdad. Porque esta canción es sobre su hermano, ¿no? Sí, es sobre su hermano pequeño. Yo siempre la he entendido como... Siempre se la ha dedicado a su hermano pequeño. Claro, yo recuerdo escucharla hasta los primeros años cuando no sabía de qué iba y tampoco entendía como todo el lore alrededor de Taylor Swift porque tenía 14 años y yo pensaba en plan, ¿ha tenido un hijo? O sea, como... ¿Sabes? Porque en ningún momento... ¿Hay alguna letra que dé a entender que es su hermano? Simplemente lo tienes que saber. Yo creo que esto... Bueno, esto yo ya lo he leído en muchos sitios, pero aparte es como que ella dice que lo compuso cuando vio a su hermano como que era más pequeño que ella y le veía a crecer y como que no quería que creciese, ¿no? Como que le daba pena que se fuese escapando como toda esa inocencia que tenía su hermano. Sí, sí, no, el contexto lo entiendo, pero en algún momento... No, no dice my little brother. No, ¿verdad? Claro, entonces... Oh, this little faggot, de repente. Fucking faggot. ¿No te imaginas? Fucking faggot. Ya, en plan... Sí, a mí en el recording me gusta mucho más porque al ser una versión más madura me suena incluso maternal. Sí, totalmente. Me suena como si... O sea, Taylor Swift evidentemente no tenía hijos, vamos, vamos, porque ya sabes, los ricos, las cosas que hacen, lo que quiero decir. Ok. Pero me suena eso, como mucho... Sí. Como hay más... Tiene más peso de vida. Totalmente. Sí. Es como que te crees más las palabras ahora que encima lo está diciendo ella, ¿no? Total. Desde esta edad. Sí. Esta es 100%, yo creo que es la que más ha ganado. Yo creo que también. Bueno, esta y otra... Bueno, es que... De verdad, es que qué disco, qué disco, qué disco. Pero, ¿tienes que comentar algo más? Yo creo que no. Pues vamos a pasar. Bueno, yo esto es... Para mí esto es el corazón del disco. Es Enchantez. Sí. Enchantez. Pues, ¿qué vamos a decir de esta canción, Javi? O sea, jamás, nunca quise ser tanto una princesa Disney. Jamás. O sea, en plan... ¿Tú qué princesa Disney serías? ¿Qué princesa Disney sería? Ay, qué buena pregunta. No me lo habían hecho. Yo creo que sería un poco bella, ¿no? Por el síndrome de Stockholm. Y porque... Bueno, sí. Y porque me gusta... Los hombres quedan despeludos y que me secuestren. Y porque me gusta leer, coño. Y porque siempre he querido ser... Siempre he querido que me cojan una audición para hacer la parte esa de... Isn't this amazing? It's my favorite part. Bueno, bueno, bueno. Es que esa parte... Un día tendremos que hablar de musicales. Porque es que... La Bella y la Bestia. Ya sé. Da igual. No, no. No hay perspectiva de 2023. Esa canción. Esa canción, ese opening de La Bella y la Bestia. Es espectacular. Es buen opening. Es espectacular, espectacular. A mí como historia no me convence, pero... ¿Y Emma Watson te gustó como bella? Me parece... La peor princesa de Disney de la historia. ¿Qué dices? Lo hace tan mal. Ay, no. Emma Watson no cantó ninguna de esas notas que se oye en esa... Ah, bueno. O sea, la edición... Tuvieron que editar tanto. O sea, esto no sé si os lo sabéis, pero bueno, yo os cuento una cosa. Vamos a contar una anécdota de repente de Emma Watson. No, no sobre Emma Watson, sino en general. Pero tú cuando grabas una canción puedes ir nota por nota y cambiarla de sitio. Ah, sí, claro. O sea, si yo... Eso es el Melodyne ese, ¿no? El Melodyne, creo que se dice. Bueno, que hay un programa que literalmente sí te deja... No, en plan con Logic. O sea, tú estás en Logic y en plan... Bueno, yo ahora mismo... O sea, todo el mundo cuando habla, yo ahora mismo estoy lanzando notas a lo que no esté cantando. O sea, yo ahora podría ir a Logic y coger cada nota y moverla de sitio. Sí. Pues yo estoy seguro de que probablemente un señor tuvo que coger todas las canciones que cantó Emma Watson ir nota por nota llevándolos a otro sitio. ¿Tú crees? Es que estoy seguro. Porque tú escuchas eso y suena tan plano, tan muerto. Porque Emma Watson no tiene voz para hacer un puto musical y para hacer teatro musical. O sea, tiene voz para cantarte un carajo que Taylor Swift. Vale. Eso lo puede hacer. Pero ser una protagonista de una película de teatro musical no puedes. No puedes, tío. Ella tiene un tono... O sea, por ejemplo, la original de Disney tiene un tono de voz como muy concreto y muy... ¿Soprano? Sí. Emma Watson no es soprano. Igual que Anna Kendrick no debería haber hecho puto Cenicienta en Into the Woods, que eso es otro tema. Es que no he visto Cenicienta. No, Into the Woods. Ah, Into the Woods, sí. Cenicienta es un papel de soprano. O sea, una Cenicienta te la hace una Philip Assault, te la hace una Laura Penanchi, te la hace una Dene Benton. Pero Anna Kendrick... No, cariño. Anna Kendrick te hace... O sea, eso lo hace muy bien. Pero On the Steps of the Palace, no. Entonces, bueno, este es mi rant sobre teatro musical. Emma Watson, terrible. Pero lo mejor que ha salido de esa película es... ¿Tuviste la muñeca que la hicieron? Sí. Esa es la muñeca. Esa muñeca. Ay. O sea, bueno. Ay. Ah, no, no, pasa. Perdón, perdón, que creía que me había saltado una cosa. No, no, no. Todo bien, todo bien. No, entonces... Entonces tú serías bella porque te gusta leer. Yo creo que sería un poco bella. Vale. Sí. Te puedo ver, pero... ¿Quién dirías que soy yo? Vale, a ver. ¿Qué princesas Disney hay? Disney hay. Es que yo me acuerdo de Mulan, La Sirenita, La Bella Durmiente... ¿A ti te gusta dormir? Cada vez más, eh. Y además es muy fina, Aurora es muy fina. Le gusta hacer marmeladas. Sí. Le gusta... Muy cottagecore lesbian. Sí, sí. Además, a Aurora le gustaría folclore. Cien por cien. Sí. Cuando se la lleva a la caseta esa... Y Blanca Nieves Evermore. Y Blanca Nieves Evermore. ¡Oh! Un episodio que princesa Disney es cada disco. Si lo queréis... Dejadlo aquí. Dejadlo aquí. Y, o sea, vale. Y tú... Yo tengo clarísimo cuál serías. ¿Cuál? Tú eres Ariel, cien por cien. Así como... ¿Qué quiere descubrir el mundo? Y saber sobre más cosas. ¿Yo soy acaso Halle Bailey? Eh... Sí, pero no eres negra. Pero somos veganas las dos. Ah, bueno, pues ya está. Entonces convalida. Ya. Una cosa por otra. Halle Bailey, la mejor persona de este mundo. No he visto la serie. ¿No has visto? No, es que me da un poco de pereza. Yo fui dos veces al cine. Mira que no me gusta darle dinero a Disney, pero dije... No sé si estoy dando a Disney, si estoy dando a Halle Bailey. Ah, vale, perfecto. Yo es que soy muy fan de Chloe Bailey desde hace muchísimos años. And Godly Hour. Top 10 discos de mi vida. O sea, ese disco es increíble. Todo lo que está sacando Chloe me lo meto por el ojete absolutamente sin lubricante. Increíble. Hasta la colaboración con Chris Brown. Eso no. Yo... Aquí he cortado el pastel. Porque yo eso cuando lo leí dije... Ya, no. Muy fuerte. Sí, cariño. ¿Qué haces? Muy fuerte. Chloe. Ah, Chloe. Perdón. La otra. Es que Chloe me suena a la Kardashian. Ya, no. Pero esta es Chloe con C. Pero Halle lo hace tan bien en la peli. Lo canta tan espectacularmente bien. Porque además en la original, Jory Benson, que es la que hace la voz, tenía como 28 años cantándolo. Entonces no tiene esa cosa de inocencia y juventud que tiene Halle en la voz que Halle tiene. O sea, Chloe y Halle me parecen las mejores cantantes de esta generación. Como cantantes. Tienen unas voces inmaculadas. Inmaculadas. La forma en la que saben armonizar, la forma en la que entienden de teoría musical es que se te cae el coño encima. O sea, tienen unos directos que dices, pero esto no es normal. Bueno. Sí. ¿Y qué te parece Enchanted? Quiero decir. Sí. Me encanta. Ah, sí. Sí, sí. Enchanted me encanta. Es que, ¿qué voy a decir? Yo que no me extraño. O sea, me pensaste que esto era una ópera porque dura 6 minutos. No, esta solo dura 5, ¿no? No sé. No llega a 6 minutos. Dura menos. Yo lo que pienso es que no me extraña la gente que se... A ver, que sí que nos enfadamos todos porque en Dieras Tour, Speak Now solo tiene una canción. Pero yo entiendo que haya cogido esta canción. Quiero decir, o sea, vamos a ver. ¿Tú crees que lo va a cambiar a la hora que la has acabado? Yo espero que no. ¿No quieres que cante más? Ha hecho en el setlist, este, por el fin de semana, está tocando también bien Long Live. Ha tocado también Long Live. Pero ella dijo, como estábamos en el fin de semana de estreno, de Speak Now, tal, y yo como, ah, vamos, que era Long Live, te la vas a cortar, vamos, para... Porque encima, las canciones de este disco son largas. O sea, si ya el concierto dura 3 horas y cuarto, pues imagínate si se pone a caña de canciones de 5 minutos. Pero, Karim, me encantas un Sparks Fly. Ya, pero es que eso no va a ocurrir. ¿Tú crees que a ella no le gusta? No es que creo que no le guste, es que Sparks Fly es como para los fans, fans, ¿sabes? ¿Tú crees? No tanto para la gente que va a escuchar Cruel Summer y paga 300 euros. Tanto los fans, fans. A lo mejor tiene 500 millones de reproducciones esa canción. Bueno, ya, pero Enchanted tiene más. Además, yo me esperaba un vídeo de Enchanted. Ese vídeo que no me llevó de Enchanted en su versión original, ¿dónde está? El vídeo de Enchanted fue el anuncio de Wondershare. El puto anuncio de la colonia esa, que ya no se vende. Ya no se vende. El otro día me lo intenté comprar en Amazon otra vez porque lo iba súper bien. Imposible, ¿no? Imposible. Y además me hubiera ido muy bien con esto, que no he comentado que llevo esta camisa porque es muy speak now, ¿verdad? Así como... Totalmente. Se ven un poco los pezones. Y un poco también Cruel Summer es esto, ¿eh? Es un poco el lover también. Pero es que no tenía ropa morada de verano. Entonces, esto va a tener que funcionar. Me la compré para ir al concepto de las Little Mix. ¿Y Cayo Confetti? Sí, y de hecho lo tengo guardado. Ah, muy bien. Yo tengo del Dieras Tour. O sea, perdón, del Reputation Tour. Yo suele decir que esta canción es mágica. Es espectacular. Es como crece en el estribillo. Sí que me gusta que la voz de aquí en algunas zonas es un poco más susurrada, pero yo, este es uno de los ejemplos en los que digo que creo que la canción, con los medios, los conocimientos que tienes ahora y tal, podrías haberlos hecho incluso más grande. O sea, es lo que me falta en esta canción. Me falta que al final tú metas un cuarteto de cuerda o un octeto o lo que haya de cuerda y te pongas en una puta orquesta real a tocar violines y violonchelos y hacerte una versión Bridgerton. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Metas a la Ocne entera? Todo el mundo. O sea, yo esperaba... Sinfonía de Mahler, de repente. Sí, y esperaba un poco más de esta canción. Me gusta, pero me esperaba un poquito más en Enchanted, la verdad. A mí es una canción que me encanta, me apasiona, me obsesiona, me fascina, pero voy a escuchar la original. Pues ya está, no pasa nada. Pues ya estaría, chicas. Yo me gusta más la original que esta, ¿eh? En esta, lo siento, pero es 100% totalmente. 100%. Bueno, y llega el momento. Yo se lo voy a decir, Javi, que te has preparado. Llevamos hora y veinte grabando y nos queda un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete canciones y cenar. A esta gente maravillosa les encanta escucharlo. Hombre, desde luego. Eso debería decirse Taylor Swift a sí misma. Porque lo que ha hecho aquí es absolutamente terrorífico. Y lo digo completamente en serio. Veteran Revenge. Esto es terrible, chicas. Yo estoy completamente en contra de este cambio de letra que ha hecho Taylor Swift. ¿Vale? No te tengo ni que preguntar. No, 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 no. Vas solo, vas solo, vas solo. Es que, o sea, cuando lo escuché dije, no me puedo creer esto que acaba de hacer. Porque, a ver, si ahora mismo en España nos estamos quejando de que el PP y Vox estén censurando obras de teatro, estén censurando cualquier obra que... A Virginia Woolf, por ejemplo. A Virginia Woolf, a Lope de Vega. A Lope de Vega. Buzz Lightyear, una obra sobre TCA. Se están censurando todo. También nos tenemos que quejar de esto que ha hecho Taylor Swift porque esto también es censura, aunque sea una censura para proponer una idea más progresista y más acorde con lo que está pensando ahora. Esto también es censura. Esto es reescribir la historia y en vez de hacer una explicación pública, que es lo que... O sea, ella lo que debería haber hecho es hacer una explicación pública de por qué lo está cambiando si lo va a cambiar. Aunque yo no creo que debamos cambiar las cosas. No creo que debamos reescribir la historia porque nos presenten ideas incómodas o problemáticas de la forma en lo que sea. Lo que se tiene que hacer es hacer un statement público diciendo, mira, yo tenía 19 años en este momento, tenía mucha misoginia interiorizada y utilice esta letra. Estas son las razones por las cuales hoy no la utilizaría. Esto es lo que he hecho desde entonces como reparaciones, que es absolutamente nada, porque Taylor Swift, todo el activismo que hace es completamente performático. Esto es reescribir la historia. Oye, porque esta canción es una cápsula del tiempo de cómo Taylor Swift pensaba en ese momento y Taylor Swift al final, metonímicamente, está representando a la cultura que había en ese momento de yo no soy como el resto de chicas, yo es que no soy una guarra como ella y yo soy una hija de tíos. Y entonces, esta letra se debería quedar ahí, pero se debería educar alrededor de ello y explicar cuál es el problema con esto. Y además, se nota que ha cambiado esto porque es lo que le han criticado, pero la canción entera es súper misógina. Esto de en plan, no man of vintage dresses gives you dignity. Mary, en plan, what? ¿Cómo? Ya. O sea, en general, toda la... Ya, cuento. Sí, en general toda esta canción tiene esta energía de yo no soy como ella porque a mí no me importan los vestidos, porque yo no soy como el resto de chicas que son unas guarras y que solo les importa vestirse de esta forma. O sea, tiene completamente esa energía y que me hayas cambiado una letra que es lo único que has cambiado de todos los re-recordings es una letra por la cual te han llamado la atención porque evidentemente es la letra más misógina dentro de la canción, pero la canción entera es súper misógina. Entonces, no estoy nada de acuerdo con que se haya cambiado, pero es más fácil borrar y reescribir la historia que tener una conversación incómoda. Y Taylor Swift pues no quiere tener una conversación incómoda porque sigue todavía con el miedo a alienar a ciertos fans. Vale. Yo tampoco estoy de acuerdo con que se haya cambiado la letra. Yo creo que esto ya lo hablábamos Bea y yo en el podcast anterior. Creemos que... Vamos a ver, es que no tiene sentido. Yo lo he dicho, por ejemplo, cuando yo escriba libros dentro de 10 años, los libros que he escrito hace 10 años, habrá cosas que probablemente no se vean bien. Es así. Y que a lo mejor yo ahora mismo estoy dando hasta por sentado, ¿no? Yo creo que esta canción dentro de... El temazo que es, porque es un temazo. Sí, no. Dentro del temazo que es, entendemos perfectamente que es una canción que yo ahora mismo no le diría a nadie a decirle si lo que hace o deja de hacer en la cama. Estoy de acuerdo, además, en que creo que hubiese sido mucho más inteligente y mucho más poderoso que probablemente llegar y admitir un error y decir, sé que estáis pensando qué voy a hacer con esto y voy a hacer esto y quiero que entendáis por qué. ¿Por qué se hace esto? Honestamente no entiendo el cambio porque no creo que esta canción la vaya a empezar a cantar a partir de ahora. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si me dices, bueno, quiero poner esta porque es que ahora Disney Channel me va a hacer la serie del momento y la serie del momento va a llevar Better Than Rebels de tema original y tiene que venir estos lyrics y es como la versión censurada. Bueno, ¿o quieres hacer una versión, entre comillas, censurada? Que tampoco porque he was a mod to the flames, she was holding the matches, cariño, el mensaje es el mismo. O sea, quiere decir, no le has dado la vuelta al sentido de la canción, has cambiado el lyric y ya está, la intención de la canción es misógina y ya está, y o sea, no pasa nada, pero es un sentimiento que has procesado, que ya, o sea, que eso, no, no va por ahí los tiros y no entiendo, es un poco lo que tú dices, ¿no? Como, vamos a borrar esto de la historia, es como... Pero es solo por lo que me han criticado, porque esta canción, por ejemplo, utiliza la palabra psycho, que también está súper mal vista porque es una palabra que se utiliza en cuanto a las personas con enfermedades mentales, en plan, she thinks I'm psycho because I like to rhyme her name with things. Sí. Y esto de la sofisticación no es a quien conoces, o sea, es una canción terrible en general en el mensaje, pero solo ha cambiado por lo que se le ha criticado porque... Pero también te digo una cosa, no me termina de extrañar en el sentido de que ya le pasaba con Picture to Burn, que decía, that's your game, y aquí es como, by the way, y nunca, sabes, se cortó porque, a ver, a nivel de... o sea, yo me pongo en la posición del equipo de marketing y de comunicación y si no das declaraciones ni nada, no das como... o sea, no le das importancia al asunto tanto, sino que la gente va a aceptar, pues es un poco, creo que he intentado hacer como cuando en mí quito el, hey kids, spelling's fun, es como, si yo ahora hago esto, la gente lo va a asumir. Yo creo que esta canción no es mí, esta canción no ha salido hace una semana y le has quitado una frase a la semana siguiente. Esta canción, todo el mundo sabemos de lo que va, entonces a mí, la verdad, me ha parecido una decisión súper incorrecta, pero es que además esta canción ha perdido en el re-recording todo lo que tenía, o sea... Porque yo creo que está incómoda grabándola porque ha tenido que cambiar una cosa y entonces, por lo tanto, se siente incómoda sobre la canción entera. Y también tengo una cosa, sí que puedo llegar a entender que tú ahora no te sientas cómoda cantando esta canción, ¿vale? Pero entiendo que es que estás grabando tu álbum Speak Now. Pero te has metido tú en este lío de los re-recording. Exactamente, pero totalmente, totalmente de acuerdo. Nadie te ha dicho, Taylor Swift tienes que cantar las cosas que existe hace 13 años. Ella ha dicho, quiero 600 millones de dólares más, pues me meto en el estudio con Christopher Rowe, quien sea este señor. Quien sea este señor que todavía no sabemos quién es. Y lo grabo. Que bueno, un poco de contexto porque no hemos explicado el cambio por si alguien no se lo sabe de memoria. En la original dice, she's better known for the things that she does on the mattress. Ella es más conocida por lo que hace en el colchón y en esta ha dicho, he was a moth to the flames she was holding the mattress. Él era una... Polilla. Una polilla al fuego y ella estaba sujetando la cerilla. Uy, en castellano rima. Anda, fíjate. Spanish. Española. De español vengo. Exacto. Entonces, a mí me parece súper cobarde, súper vago, no hacer ningún statement. Creo que el único statement que ha hecho sobre esta canción fue en 2014 y fue algo en plan, bueno, eso le escribí cuando pensaba que una mujer te podía robar tu novio. Ahora sé que no es tal cosa. O sea, tu novio simplemente te deja. Y es como, vale, está guay que hayas pensado eso unos años después, pero no te das cuenta del resto de problemas de la canción, Kari. Tú no has visto el vídeo de TikTok, es que eso es lo que resumió, cuando yo escuché esta canción, que además, bueno, ya la noche anterior se filtró varias canciones de Speak Now y hay un vídeo de TikTok de dos chicas reaccionando, que pues son fans antiguas y tal, reaccionando a la canción y entonces están esperando el lyric y cuando dice el lyric no, dicen ¡no! Pues es que es igual, es como, ¿pero qué te esperas que vamos a hacer los fans antiguos? Pues habrá muchos fans antiguos que dirán, no, 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 tenéis que entender que te di lo suyo y tal, tal, no sé qué. Vale, sí, yo puedo entender lo que tú quieras porque es una puta canción, a mí me da igual, pero yo como artista también te voy a decir que no tiene sentido. A mí no me da igual. A mí genuinamente no me da igual porque lo veo igual de censura. O sea, me da igual en el sentido que quiero decir que no conozco a esta señora y que no la voy a ver en mi vida. Por supuesto. Bueno, sí. Pero es que ahora mismo, yo estoy muy inflamado con el tema de la censura por lo que está sucediendo en España. Es que es verdad. Entonces, esto, aunque, repito, aunque sea para proponer una idea más contemporánea, más avanzada, entre comillas, como lo quieras llamar, es censurar igualmente y reescribir la historia. No podemos ir al pasado y quitar lo que nos incomoda. Sí, sí, es un poco para limpiar la imagen. Claro, lo que tenemos que hacer es ir al pasado, ver qué nos incomoda y explicarlo mediante una lente de hoy. Alguien, en este caso Taylor Swift, porque está viva y es su puta canción, pues podría salir en un concierto o podría subir un vídeo a Instagram o algo diciendo, mira, chicas, he decidido, bueno, no debería haberlo hecho, pero he decidido cambiar esto porque me siento ahora así, mi política es esto, voto esto y he donado un millón de dólares a esta asociación con la misoginia. No sé, algo. Sí, mira, no me siento cómoda, pero yo reconozco que este lyric, o sea, reconocer lo que hiciste, porque por ejemplo, de hecho, hace no tanto, o sea, en un concierto dijo... Y reconocer que la canción entera es un problema, no solo es el lyric. Claro, no, no, pero que me refiero que en un concierto hace poco dijo algo así como, bueno, cuando se haga este disco sabéis que tiene canciones muy personales, tal, pero a mí no me importa ya lo de los 19 años, o sea, solo quiero como que disfrutéis de la música y tal, no sé qué, era como que también te se podía referir como a, oye, no vayáis a por John May otra vez y tal, no sé qué, pero es como, es que creo que hubiese sido el momento perfecto para, en vez de decir ese discurso, decir, sé que estáis esperando Veteran Revenge, porque es que lo sé, o sea, es que tienes un equipo que te controla todos los movimientos que hacen tus fans por internet, o sea, sabes que era un trending topic. Yo estoy bastante decepcionado con esta canción. No me vengas con esta mierda de, se para el artista del arte porque esto hace 13 años. Pero, antes de pasar de canción, solo te voy a decir que, o sea, no sé si sabes que hay una alternate version de esta canción, hay una alternate version. ¿Dónde? Ah, pues mira, te lo voy a poner ahora y para mí esta es la mejor versión de Veteran Revenge. Marcos, ¿cómo sabes que me gusta y que me emociona? Es que no puedo poner mal porque me van a apensurar el podcast por copyright. Ah, que es increíble. Ojalá hubiese sido esto de repente. No hay ninguna, o sea, te imagino. Me pongo Slati y me pongo a todo lo que tú quieras. Es que, o sea, no hay ninguna canción en el mundo que me mejore. Smacked my ass like a drum. Smacked my ass like a drum. Increíble. Remind ya, I'm kinda wet. Running down my vagina. Slept that dick till it comes. Suena a la... Esa es vagina de Cupcake. Ah, creo que. De su primer disco. Suena a Justin Nelson. Justin Nelson, baby. Smacked my ass like a drum. Sloth that dick till it comes. Exacto. 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 Ya, o sea, y esto, ya como está en el final de esa canción, lo que he dicho al principio sobre que los recording, sobre todo lo que se está haciendo por dinero, esto me parece el ejemplo perfecto. Vale. Porque si tú realmente entendieras el problema con esta canción, no la regrabarías. Porque si no te... O sea, si lo que te importa es la integridad artística, pero entiendes que hay un problema con esta canción, dejarías que la gente escuchara la original. Totalmente. Si has regrabado esta canción, es porque te quieres llevar el dinero de las royalties de esta canción, aunque tú entiendes que hay un problema con ella, hasta el punto de cambiarla, que no la has hecho con nada más. Sabes que hay un problema, lo has atacado de la forma más cobarde del mundo, y te vas a llevar a otro millón de dólares. ¿Crees que podría... O sea, que otra opción hubiese sido Quito o Better Than Revenge? La Quito. La Quito. Yo... Que de hecho, digo una cosa, perdona por que te corte, Lady Gaga, en Artpop, tiene... Do What You Want, que para los que no lo sepáis, la hizo con R. Kelly, no sé qué, que es un violador, y lo que hizo luego fue parar la... Porque hay una canción en la que dice, haz lo que quieras con mi cuerpo, y la estaba cantando con un violador. Y la estaba cantando con una persona que ya no sabía en ese momento que era un violador, salieron las declaraciones de que este tío era un violador y tal, no sé qué, y qué hizo. Dejó de producir el disco, o sea, cortó la producción del disco físico, y bueno, y digital también, quitó esa canción, y tú ahora no puedes comprar una copia de Artpop con esa canción. Entonces, quiero decir que hay más opciones, o sea, que se pueden hacer más cosas. Yo no sé qué, además que ya te digo que es que la canción ha perdido fuerza, es que la canta... Esta sí que la canta en un karaoke. Esta sí que está en un karaoke como cantando... Por racha a las 3 AM. Total, no, bueno, vale, venga, voy a cantar de Terra Revex, pero bueno. Después de este disgusto llega un momento espectacular. Esta canción, me dices que está en folclore o en algo así, Innocent. A ver, tampoco folclore, no nos pongamos a... no hablemos... O en... Palabras mayores. Sí, o en Ever... Pero en plan, es como estas vibes de canción oscura, o sea, yo veo los tonos oscuros en esta canción. Sí, es un marrón. Es increíble, es condescendiente, es venenosa, es... cantar es de la tranquilidad, pero esta canción es muy mordaz, es muy condescendiente. Una tranquilidad, pero con cierta ira. Sí, pero muy contenida, muy, muy, muy contenida. Sí, en plan, o sea, voy a ser mejor que tú y te lo voy a cantar todo así como súper, con mucho aire, muy tranquilo. Sí, y como llena de buenas intenciones, pero lo que te estoy haciendo es hacerte así, saber lo que te quiero decir. O sea, es como, bueno, una canción que se dice, ¿no? Pues que es evidentemente para Kenny West y todo lo que ocurrió y tal, y como que le está... es como que le está dando lecciones a Kenny West. Es una posición muy interesante, o sea, es una canción muy interesante. Sí, definitivamente, y esto ya lo he dicho varias veces en este episodio, pero me parece un momento de madurez completamente, que sale de la nada en este disco, en el que ella, después de todo lo que le hizo en los VMAs tal y cual, en vez de cagarse en sus putos muertos y hacerle un Better Than Revenge, que lo podría haber hecho, pero como es misógina, pues prefiero hacerlo hacia una mujer que no conoce nada antes que a un señor que literalmente la ha humillado públicamente. hace esta canción en la cual como que parece compadecerse de él. Sí, sí, sí. En vez de decirle, eres un hijo de puta, es como, me da pena que te comportes así. Y es como, ¿por qué tienes este grace para Kenny West, pero no para la chavala de Better Than Revenge? Ya, eso es una buena pregunta, porque de hecho luego a Kenny West, y bueno, aquí encargas en todo esto, ¿no? Pues tiene Reputation y todo este rollo. Pero esta canción... Reputation de Kanye West va, uno, dos, look what you made me do, y this is why we can have nice things. El resto es de ella teniendo sexo a mal. Llegaremos a esa temporada, que la estáis esperando como agua de mayo, ¿no? Bueno, y luego le hizo I forgot that you existed, que... Bueno, ya puede ser de Kanye West o puede ser de su novio de sexto de primaria. O de la persona que le vendía helados en el cole. Puede ser, pero Innocent, o sea, es una canción que yo nunca he llegado a apreciar, y con esta regrabación, espectacular de las mejores, de las mejores 100%, ¿no? Para mí esto era un skip. O sea, yo he escuchado... Sí, 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 totalmente, totalmente, era como, qué pesada esta canción, así de repente, como muy lenta, como tristona en el sonido, ¿sabes? Como muy pesada. Sí, tiene mucho peso esa canción. Y ahora suena y digo, esta canción es espectacular. Es otra de las que más... Esta y Never Grow Up, para mí, son las que más han ganado. Porque Never Grow Up tampoco era una canción que yo me escuchaba mucho, porque era como... No tengo nadie en mi vida sobre el cual me sienta así, ¿sabes? Cuando tengo primos pequeños, podría pensar lo de ellos, pero vale, da igual. Pero esta canción es que ha ganado muchísimo. Y ha ganado un montón. Es que ha ganado muchísimo, porque ahora yo creo que sí que está en este punto de incluso compadecerse de él. Porque ella ya tiene muchísimo más éxito que él, es mucho más famosa, tiene mucho más dinero, ya ha retomado la narrativa, la tiene en sus manos. Entonces, creo que ahora se lo cree del todo. En ese momento también estaba como un poco manifesting creérselo. ¿Cómo será el mind? O sea, ¿cómo se pondría ella a cantar? En plan, ¿se imaginará a Kenny West en su casa, solo, desnutrido, sin pudiendo pagar las mansiones, ya embargándole las mansiones? Ojalá fuera esa la posición en la que estás enseñando. Que es que hace el método de Stalipsnowski para las... El método de Stravinsky. El Stalipsnowski para hacer las grabaciones, ¿tú crees? Absolutamente no, porque esto es una cosa que ya he dicho en otras grabaciones, pero Tilosiv no es buena actriz mediante la voz. No, ni actriz en general. No, por supuesto. No sé, Tilosiv en plan... Todas hemos visto Valentine's Day. Sí. Y todas hemos visto The Giver. Y esas tres líneas que dice, las dice tan mal. Bueno, yo eso no lo he visto, pero he visto... ¿No he visto The Giver? No, pero he visto esa escena y es un cuadro, la verdad. Sí, a mí es que el libro me gustó mucho, la peli no tanto, pero sale Meryl Swift, así que ya está. Ya, la quería ver por eso, pero no quedó ahí. Pero Taylor Swift... O sea, siempre el core de Taylor Swift es lo bien que escribe. Con eso podemos estar todas de acuerdo, pero luego Taylor Swift pues ni es buena performer, ni es una especialmente buena cantante, ni es especialmente buena comunicando narrativas mediante la voz. O sea, no podría ser actriz de teatro musical. O sea, a Taylor Swift tú me la pones haciendo bella y pasaría lo mismo que con Emma Watson. Sí, pero luego, por ejemplo, tiene discos en los que creo que sí que sabe transmitir con su voz. Sí, con los años ha mejorado en Folklore y Evermore, un poco más, sobre todo en Evermore. Yo la veo. Es que cuando llegue esta temporada me voy a morir. Va a haber... Pero si no, es Rerecording. Bueno, me la veo. Cuando no tenga Rerecording, o entre Rerecording y Rerecording... Sí, en 2036 Marcos va a estar aquí hablando de Evermore. Entonces, todo esto viene a que no es muy buena actriz, pero por ejemplo en esta canción sí que me la creo, me creo lo que me está contando. Y yo creo que... Espera, mi point es que este Rerecording se nota que está intentando actuar como si tuviera esos sentimientos y no los tiene y por eso no funciona. Vale. Sí, 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 tiene sentido lo que dices. Claro, entonces, pero en esta canción creo que como sí que lo siente de verdad, me lo creo. Y ahora llegamos, pues bueno, pues a Haunted. A Haunted. 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 Haunted pipes. Bueno. Is it haunted? Is it haunted? It is. Indeed. Indeed. It is indeed pipes in it. Ya. Ya. ¿Qué os voy a decir? Antes te he dicho, creo que hay una canción en la que Taylor Swift está en el mood ahora, es Haunted y se nota. Yo creo, no sé si a lo mejor a ti no te ha gustado nada, yo creo que esta canción la está cantando completamente desde la posición en la que está ahora. Sí. Yo creo que, bueno, se ven los conciertos, ¿no? Cuando ha cantado Lover, cuando ha cantado Callie What You Want, cuando ha cantado canciones de Joe Alvin. Haunted creo que se puede relatear con esta letra. ¿Por? Porque es una canción donde, literalmente, le está diciendo a una persona que ya pensaba, que la conocía, que no sé qué tal, que no la dejé ahora y tal, no sé cuánto, y que la va a dejar atormentada. Y yo creo que es totalmente lo que, o sea, el mood con el que transmite toda esta canción es una canción espectacular. O es como si a Enchanted le das la vuelta. O sea, si Enchanted es la parte feliz de un cuento. Si Enchanted es Aurora, esta es Maléfica. Es Maléfica, esta canción es Maléfica, suena Maléfica. Es como... Es muy villana de Disney, queer cover. Exactamente. Y yo creo que está en este mood. En esta canción yo creo que la estaba cantando desde la rabia. ¿Tú no crees que ella está contentísima follándose al de 1975? Sí, ya no está con ese. Ya no está. Ya no está con ese desde hace un mes o así. ¿Y con quién está ahora? Pues sola. Ah, bueno. Con el que chupa el clítoris. Sí, hombre, el que chupa el clítoris. Sí, el aparato. Satisfyer. Pensaba que era un hombre como un cantante que es famoso por comer con yo. No, 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 no. El Satisfyer, el Satisfyer. Yo creo que está con el Satisfyer. Me alegro de que no esté con el de 1975. Hombre, yo también, la verdad. Porque para eso podría estar... Pero es que esto a lo mejor lo ha grabado hace año y medio, maricón. Pero es que a lo mejor hace año y medio no estaba con yo, Alvin. Espera, hace año y medio estamos a principios del 22. Es que, ojo. ¿Tú cuánto crees que llevan no juntos? No lo sé. Por lo menos un año. Por lo menos un año. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Cómo? O sea, junio de 2019. Sí, porque además luego anunció en Midnight. Me cuadra. Verano. En Midnight hay algunas resquicias de canciones que podrían acontecer esto. ¿Cómo? Y el Midnight lo grabó antes de eso. Y lo anunció en verano. Lo anunció en mis vacaciones. Ok. Ok. Bueno, en el caso. No tengo tan claras las timelines, pero bueno. ¿Qué te parece esta canción en general? A mí me gusta mucho. Es espectacular. Es muy... Es muy dramática. Muy teatral. La Taylor Swift más teatrera. Cuando hablamos de que Taylor Swift al principio de su carrera, sobre todo, era muy teatrera. Esta canción en el Speak Now World Tour que bajaba una campana. La puta campana con el 13. Y ella... ¡Oh! ¡Oh! Es que es esto. O sea... ¿Qué te voy a decir? Sí. Esto, si hicieran, pues eso, un musical de una peli de Disney así como súper fantasioso, etéreo, vaporoso, me entraría. Y yo todo lo que aluda el teatro musical me lo meto por el culo. Esto ya lo sabemos. Creo que no se ha quedado claro. Totalmente. Y sí que es verdad que me asusté cuando salió toda la de las filtraciones y tal, que había como cosas emitadas y demás. Decían una persona que había cambiado el ritmo de la canción, pero la canción tiene el mismo ritmo. ¿A ti te ha sonado diferente? No me ha sonado ni mucho mejor ni mucho peor. Me ha sonado en plan de... Está bien. Está guay. Ah, bueno, no hemos dicho de Innocent, pero de Innocent... La nueva. La nueva. 100%. Vale. ¿Y de Haunted? Me da un poco igual. No tengo una opinión muy fuerte hacia ningún lado. Sorprendente que yo no tengo una opinión fuerte de algo, pero... A mí me gustan las dos también, ¿eh? Me gustan mucho las dos. Pero esta canción... No me parece que pierda especialmente o que gane especialmente. Es como... Sigue siendo una muy buena canción. Es como que no le ha pasado lo que le ha pasado Enchanter. No. Podría haber perdido mucho Fuelle como ha perdido Encantada. Encantada. Pero... Encantada. Encantada. Increíble. Yo no sé. Sí que la veo como... ¿Cómo lo transmite? No sé. Sí que la veo. Sí que me la creo. Sí. A ver. Vale. Vale. A ver. Es que estamos grabando esto tres días después de que haya salido. Y yo he estado todo el fin de por ahí. Entonces he escuchado el disco, no sé, como cuatro o cinco veces en preparación para esto. Me tomo mis apuntes. Entonces todas las opiniones que damos siempre en nuestras podcasts son como muy frescas. A lo mejor de repente... Bueno, mis opiniones de Midnight siguen siendo las mismas. Yo siento... O sea, creo que es mi disco menos favorito de Taylor Swift. Menos que el debut. Duras declaraciones, pero me parece un disco... Bueno, es que para mí hay un disco que es peor que el debut. Reputación, ¿verdad? Yo no voy a decir nada porque no quiero acontecer nada. Pero esa temporada nos lo vamos a pasar bien. ¿Acontecer qué? Marcos, no puedes como guardar tu opinión. Es que vas a expresar dentro de cuatro años. Bueno, sí, perdona. Sí, hice un vídeo con Joana diciendo mis discos menos favoritos y demás. Que era Reputación, ¿no? Era Reputación, sí. Es que... Bueno. No estoy nada de acuerdo con esta opinión. No pasa nada. A ver es que pasan los re-recordis. A ver si es que yo estaba un poco piripi en esa época. Es que a ver cuándo, coño, va a salir Reputation y 1989 porque yo lo siento como todavía muy recientes. Yo sobre todo Reputation. Bueno, porque es más reciente. Claro, es que 1999 hace 10 años ya, ¿eh? Ya, bueno, no quiero hablar de eso porque me duele. Ya, ya lo sé. Pero ahora sí, toda la promo de 1999 fue tan... Ya, fue muy exhaustiva. El ciclo de prensa fue tan largo... Fueron dos o tres años, ¿eh? Bueno, que todavía lo siento muy reciente. ¡Sed me! Para mí eso pasó antes de ayer. ¡Qué icónica! Bueno, pues pasamos directamente a... A las Kiss. Para mí es espectacular. Es espectacular. Bueno, bueno, claro que sí. Antes cuando has dicho que Back to December está en el top 5 de sus canciones mejor escritas, no, pero último beso. Sí. Último beso. A ver, a mí me encantan las Kiss y creo que estas también de las que junto con Never Grow Up y Innocent, creo que esta canción ha ganado muchísimo la regalación. Yo creo que es la que más, desde mi punto de vista, la que más ha ganado en la regalación. ¿La que más? Más que Never Grow Up. Yo creo que sí. Bueno, es que están un poco al nivel, pero sobre todo porque en esta canción, a mí cuando la escuchaba en el disco original, me daba un poco de pereza. Y aparte de que me dice un poco de pereza porque... Por los 27 segundos de intro. Exactamente. Y luego porque en esta canción ella explora sus registros más graves y como sabemos, Taylor Swift antes los graves los cantaba regulinche, igual que los agudos. Igual que todos. Y la voz media. Y la voz media. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que después de haber su etapa folclore, vermos sobre todo, que son álbumes que están aquí, todo está aquí. Bueno, incluso Midnight, en Midnight casi todas las canciones son como o fraseadas o como en tono bajo. Fraseadas. Fraseadas en plan como que no, o sea, como que las suelta en plan como... Como que no canta, simplemente como que parece que está hablando. Como notas melodicas. ¿Tú crees eso? Sí. Hay canciones que sí. Espera, que te voy a poner un ejemplo. Ahí no estás cantando, cariño, estás hablando. Luego sí haces... Y ya. O sea, eso es lo que cantas en esa canción. Folclore y Evermore son discos súper melódicos. No, no, no. Me refiero a Midnight. Ah, pero has dicho... No, me refiero a Midnight. No, 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 que frasea mucho en Midnight, que es un disco muy bajo también tal, pero no en folclore y Evermore evidentemente no, pero digo que después de haber explorado ese registro más bajo, creo que esto todo se lo ha traído a las keys y creo que ahora suena muchísimo mejor que la canción original. O sea... Sí, está ganado definitivamente. Pero es como muy... Lo que me gusta de esta canción y que creo que valoro más ahora que cuando la he escuchado originalmente es el hilo de pensamiento que es esta canción. Esta canción es un hilo de pensamiento. Total. No hay pausa, es todo como y tal, y tal, y pasó esto, y después esto, y entonces no sé qué, y es como... Es increíble. A mí eso... Por eso es una de las raciones que me conquista, porque son cosas muy específicas, muy seguidas sin parar, pero que me están contando una historia muy cohesiva. O sea, puede ser o un hilo de pensamiento o como frases sueltas que escribió y que luego unió porque no hay como... O sea, una frase no te lleva a la siguiente, sino... Y que la instrumentación tampoco es muy compleja, porque es un piano y uno es pum, 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 y parece un vals. O un... ¿Eso es un vals? Un, dos, tres, cuatro, un, dos... Cuatro no. No. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso es un vals. Don, don, don. I still remember the night of the night. No. Bueno. Yo creo que no es un vals, no sé. Pero es como un baile de slow motion esta canción. Es como... Me imagino a dos personas así. Tin, tin, tin. No, agarraos. Yo me imagino a alguien, yo, llorando. Bueno, también es una canción. Es una canción absolutamente devastadora. Demoladora, sí. Porque tiene esta cosa que es como muy atractiva de Taylor Swift, que te describe cosas muy concretas y muy visuales. Lo de... I love your handshake meeting my father. I love how you walk with your hands in your pockets. How you kiss me when I was in the middle of saying something. There's not a day. I don't miss those rude interruptions. Esa lyric... Es que, o sea... Esa lyric es increíble. ¿Tienes ganas de gritar? Ya. Es que tú oyes eso y es que quieres gritar y la ves que está cantándolo como con una bajona y una calma que es como, no puedo. A mí esa lyric, o sea, creo que la única con la que he llorado como en el recording fue las que es porque ha sido en plan, qué fuerte lo que me está contando aquí. Y hay cosas con las que me siento relateado recientemente. Uh, madre mía, lo que me tienes que contar luego, ¿eh? Ya. Bueno, conclusión. Espectacular. Espectacular. A mí me parece la... A nivel de escritura me parece la mejor del disco. Sí, probablemente. Y top... Junto con... ¿Cómo así 10 o 15 de Taylor? ¿En un top 15? A lo mejor un día hago un episodio. Led Through the Darkness at 158, the worst that you whispered for just us to know. You told me you love me, so why did you... Bueno, you told me you love me, so why did you... Bueno, pero sí, ese es... Y además es una canción de 7 minutos, esto sí que era una ópera. Esto sí. 7 minutos. Esto ya estaba bordeando una zarzuela. Esto ya era para el mediometraje que tendría que haber hecho, lo tendría que haber hecho La verbena de la paloma era esto. De repente. Y la versión... Un montón de la Taylor, Taylor, Taylor. La versión sencilla de Speak Now terminaba con, para mí, el mejor Closure junto con Daylight, que tiene un álbum de Taylor Swift. Mira, tengo muy presentes los openers, pero... Vale. Pues mira. Vamos a lo orden. Debut. Debut no me acuerdo. Yo tampoco. Vale. Fearless es... Change. Sí, Change. Que bueno, también es muy bueno. Esto es la versión chula de Change. Sí. Longleaf. Bueno, Begin Again. Begin Again. Me parecía como Begin Express. Sí. Begin Again. Bueno, 1999 sería Clean en la versión estándar. Limpiado. Es linda, pero no. Es un temazo, la amo. Es un temazo, pero no es esto. Luego en Reputation tenemos... No, New Year's Day. No. Flopting Aguilera. Totalmente. Luego tenemos... Folklore, ¿no? No. No, Lover. Daylight. Daylight, increíble, majestuosa. Una canción espectacular. Tengo unas ganas de hacer la temporada de Lover que no puedo con ellas. Tú te callas ahora mismo. Te callas ahora mismo, ¿vale? No he dicho nada. Folklore. Tenemos el que va después de Hoax. No, es Hoax, ¿no? El Closure. Es Hoax. Peace, Hoax. Yo pienso en The Lakes por el deluxe, pero... Sí, es Hoax, porque luego está The Lakes en la versión deluxe. Sí, es Hoax. Pero es Hoax. A mí Hoax me gusta, pero como Closure. Como canción me gusta, sí, pero... En Evermore, Evermore, muy linda, pero... Es muy buena, ¿eh? Para mí... Lo digo, para mí ese es el mejor Closure. ¿Qué dices? Sí, te lo digo. No, 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 ya, por qué. Y Midnight tenemos... O sea, la forma en la que te... O sea, me parece muy buen Closure porque te cierra todas las ideas del disco. Es un disco súper triste, súper dolorido. Sí, vale. Me sobra Bon Iver. A mí me gusta Bon Iver ahí también, ¿eh? A mí no, porque me estás contando una historia súper personal y me estás diciendo... The Spain wouldn't be... O sea, The Spain wouldn't be Evermore. Estás hablando de tu propia... Qué buena, es que ahora tengo ganas de ponerme a escuchar Evermore, joder. ¿Qué? Uf. Y Mastermind en Midnight. It's... What if I told you none of this was accidental and the first... Then I saw you... I knew you wanted my money. Yo soy de las pocas que he vuelto a escuchar de Midnight. Sí, pues a mí es de las que me no me gusta. Me parece que sigue teniendo problemas los que ya expresé en aquel icónico episodio. I thought you were a mastermind and now you're mine. It was all by design because you're a mastermind. Es que... Si queréis ver la charla de Javi sobre esto, os dejo aquí en el enlace. Pero el only de las mejores closures que tiene Taylor Swift. Muy buena. No tiene nada que ver con el disco. No tiene nada que ver con el temático. Por eso digo que me gusta más la otra como closure porque es como que me lleva más a lo que me has contado. Sí. Esto es como... Quiero hacer una canción para que todas las personas blancas que se gradúen y hablen inglés tengan algo a lo que bailar. Y sobre todo a mí esta canción me ha emocionado mucho escucharla ahora porque tiene sentido que la regrabe ahora. O sea, porque creo que... Que era un poco pretenciosa ella decir, bueno, y cuando llenemos muchísimos estables y no sé qué, con 18 años sabes que tenías tres discos. Ya. Cariño. En plan... Y que había hecho una gira. Claro. Y recordad a vuestros hijos, quién soy yo y tal. Pero es que ahora hay Swifties que tienen hijos. Es que ahora hay Swifties que tienen hijos y han vivido toda la trayectoria de Taylor Swift con ella. Claro, es que yo esta canción nunca la pienso para los fans, no pienso para su banda. Ay, no, yo siempre lo pienso para los fans, eh. Ya, bueno. También es para su banda, eh. Las dos Españas. No, también es para su banda, pero... Pero claro, es que su banda mucha gente sigue siendo la misma. Ah, sí, no se quitó a toda la banda. No todos, hay gente... Las de los coros siguen... ¿Son las mismas? Bueno, en el Eras no sé, porque... Yo creo que en el Speak Now eran blancas. Ahora no lo son. Pues serán... Espérate. Yo juraría que no, eh. Que además se hizo un statement en plan de... Le he dicho a mi banda que ya ahora no voy a poder tocar con ellos porque me meto en otros... Pero tipo el señor que tocaba la guitarra en... Para eso sí hizo un statement, pero para Better Run Revenge no. Venga, hombre. Porque es activismo performático Taylor Swift. A Taylor Swift no le importa ninguna causa social. Que te vas, te vas, te vas, Javi, te vas. Pero es que es verdad. Es que hay que reiterarlo. Hay que reiterarlo porque por muy fans que seamos... Que guapo estoy con esta luz. Por muy fans que seamos, esto tenemos que ser conscientes. Es una persona a la que no le importan los maricones, no le importan la comunidad LGTB, no le importan las mujeres, no le importan... O sea, no le importa nada a no ser que pueda lucrarse mínimamente en plantar un... You need to calm down y dolo 50.000 dólares y no me volvéis a ver. O sea, hay un vídeo de villano antillano ahora mismo que es espectacular. En una entrevista que le hicieron en... Ah, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Que era como... Parece que estás hablando de Taylor Swift porque habla de cómo... Muchos artistas grandes no se quieren mojar en política para no alienar a cierta parte de su público. Y es que es como... ¿Es que me estás hablando de Taylor Swift? Exactamente, o sea... Bueno, pero Taylor Swift en política sí que hizo un statement en las elecciones generales de Estados Unidos. O sea... ¡Qué dramática eres! Mira, en Miss Americana, cuando tiene una puta reunión con su publicista, su padre, y como varia gente del equipo, para ver si pone un post diciendo que va a votar a los demócratas... Es verdad, es verdad, es verdad. Yo me dieron ganas de cerrar Netflix, irme a Madrid Río y gritar. Porque dije, esta día... Concretamente a Madrid Río. Por ejemplo, no sé, he pensado que es como la idea de naturaleza dentro de la ciudad. Podrías haber dicho el retiro. Sí, no, no, está bien, está bien. En plan, que te tengas que reunir con gente como... ¡Ay, pobre yo, que quiero dar una opinión! ¡Pero no sé si me van a seguir aquí! Y es como... Tienes cientos de millones de dólares. No tengo ninguna empatía porque tengas miedo a alienar parte de tu fandom. ¿Tú eres tonta? O sea... Es que... O sea, quiero decir... Por mucha relación parasocial que tengamos con Taylor Swift, que yo la tengo, la cantidad de dinero que tiene y la estabilidad que tiene esta persona, que podría no hacer nada más el resto de su vida y vivir, sin exagerarte, 3.000 vidas... Tres planetas. Tres planetas. Se podría comprar tres planetas. Y podría vivir 3.000 vidas. Porque creo que no somos conscientes de lo que significan ciertas cantidades. Pero que Taylor Swift tenga 800 millones de dólares... Es que una persona mileurista tendría que trabajar que, en plan... 25 vidas. No, no. No, no. Pero muchísimo más. O sea, 800 millones de dólares entre 1.000... Son, pues, 80.000. Eh, no, 800... Ah, no. A ver, he dicho 800 millones. Eso son... 800.000. Seis... Eso son ocho ceros. 800.000. Entonces, si le quitamos tres, son cinco ceros. 800.000. Es que he estado calculando... 800.000 meses. 800.000 meses. Me encanta la clase de matemáticas que estamos teniendo de repente con Longleaf. 800.000 meses entre 12 son... Espera, ¿qué estoy calculando? No lo sé. No lo sé. No lo sé. 800.000 meses. Ah. Bueno, 800.000 meses. Es que no sé qué estoy intentando calcular. Bueno, 800.000 meses. Da igual. Mucho. Eso es una puta burrada de meses. Ya. Y es como, esta persona tiene una cantidad de dinero que aunque no hiciera nada más en su vida, puede retirarse. Ya. Puede retirar a su familia entera y a su país si le apetece. Yo creo que se puede comprar a Estados Unidos. ¿Se lo puede comprar? Y entonces, que me vengas con que... Ay, no sé si poner un post diciendo que voto a los demócratas. Y que... Porque se victimiza más en ese documental. A mí ese documental no me gustó nada. ¿No te gustó? No me gustó nada por eso. Y yo, o sea, yo como una persona que ha tenido un TCA, ¿vale? No me gustó nada el que explicara que tuviera un TCA sin decirlo explícitamente y sin explicar cómo salió de ello. Es como, no tienes por qué mencionarlo. O sea, es una cosa muy privada. Si no quieres mencionarlo, no lo menciones. Pero no me pongas un clip de 15 segundos. Detiene el coche diciendo, sí, no comía casi, estaba súper delgada y tenía muy poco energía. Pero luego salí y ya. O sea, pasa muy por encima de ello. Y yo, como una persona que ha tenido TCA, además conozco a mucha gente que ha tenido TCA, es una cosa muy complicada que muchas veces te persigue el resto de tu vida, que te destroza mentalmente. Entonces, no me gustó nada que lo contara así por encima. Hubiera preferido que no lo hubiera dicho. Porque creo que una persona que no sabe nada de un TCA ve eso y dice, ah, bueno, pues si tienes cómo problemas con la comida, pues se sale y ya está. ¿Sabes? Pero seguro que tuvo mazo de terapia, recursos millonarios para salir de ello y probablemente siga yendo a terapia tal y cual. Ese documental no me gustó nada. Pero sobre todo, eso, lo de pongo un puto post de voto a los demócratas y hizo eso, ya cuando había acabado el tour de Reputation, no vaya a ser que la gente que pensaba que era neonazi, porque como nunca se había... O sea, nunca se ha posicionado políticamente. Es rubia, multimillonaria, delgada. Todas sus amigas son iguales. Es que el post este que subió el otro día, el 4 de julio, me recuerdo mucho a su era de 1999, de solo tengo amigas rubias, delgadas, modelos. Recuerdo mucho a ello. Entonces, mucha gente pensaba que podía ser neonazi. O sea, es que... Sí, es verdad. ¿Por qué no? Si no te posicionas políticamente y eres el estereotipo de mujer blanca, cis, rica, hetero, tal, pues lo podía ser. Y ya cuando acabó el puto tour, para no vaya a ser que no venda todos los estadios, ya pongo este post, pero me reúno y lloro con mi publicista. Es que... Manda cojones. O sea, Taylor, there's people that are dying. Dios santo. Pero long live muy bien. Estoy llorando. Bueno, entonces, que nos ha gustado mucho. Sigue sonando igual de épica. Te encanta. A mí me parece que sigue sonando igual de épica. En vez de para graduaciones de gente blanca, es para bodas de gente blanca. Exacto. Y suena muy épica y creo que la goza suena muy bien. Y ya está, España. Y ya está. Y así se termina la raíz del... Pero faltan dos canciones. Y una... Porque If This Was A Movie... Bueno, yo un minuto de silencio por esta canción que ha sacado de ahí. Que la sacó en Fearless, ¿no? La sacó en Fearless, sí. O sea, bueno, la sacó como más tarde, pero... Pero con la portada de Fearless. Con la portada de Fearless, porque también se dice que como esa no está compuesta solo por ella, quería como mantener el solo estar compuesto por ella en la grabación. Es verdad. Es verdad. Que eso, la verdad, es inteligente, pero If This Was A Movie ahora está ahí en un espacio que no está en ninguna grabación física ni nada. Exactamente. Pero yo sí que me hace mucha ilusión encontrarme con esta canción, la penúltima maestra, porque es que es una de mis canciones favoritas de este disco que se llama Arse, y es para mí una de las canciones más infraloradas de este disco. Sí. Me parece que es una canción preciosa, cómo suena. Es muy... O sea, muy... Lo que luego a lo mejor podría ser un poco stay, 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 como una canción muy... Como... Tierna. Como muy tierna, como muy bonita, sobre todo. Yo, de verdad, es que los coros del estribillo y los graves del estribillo y cuando al final remata todo el estribillo diciendo, the stakes are high, the world is rough, but this love is ours. Los filetes están altos. ¡Uf! Dios santo, qué canción, qué canción, o sea... Muy mola. Es que me encanta, me encanta, me encanta. Es como si, bueno, decía aquí, la delicadeza con la que canta sobre algo frágil que es el amor. Es que tiene todo... O sea, es que es increíble y cómo está dispuesta a proteger algo tan frágil como es el amor con otra persona, porque en esa época, bueno, pues, sobre todo en esta época, a ti lo sé, se decía mucho, ¿sabes con este? No, no sé qué, ¿a cuántos te has liado? No sé cuántos tal, que iba al show de Ellen y le decían, ¡hey, cuántos dejaban a este tal! No sé qué, que era como Pablo Motos, pero en Estados Unidos, o sea, era absolutamente terrorífico. Ellen, absoluta terrorista, emocionante. Y hablaremos de Ellen en internet porque es que un cuadro... Muy buena comparación de Ellen a Pablo Motos. Es el padre de Pablo Motos de Estados Unidos, vamos, es que es así. Y es como que la gente intenta a veces destruir también las cosas, que es como cuando te van bien y tal, no sé qué, y como que, uf, esta canción termina y yo... ¿Por qué esto no está en la versión original? Ya, para que te compres la deluxe también. Para que te compres la deluxe, porque por la siguiente probablemente no te la compres. Sí, es un elogio de la privacidad. La cosa de, mira, toda mi vida ahora mismo es público, me estoy haciendo adulta en un mundo en el que se sabe todo sobre mí, o sea, literalmente le como el pene a alguien y hay think pieces directamente en los periódicos, pero eso no quita que lo que tú y yo tenemos es privado, es solo para nosotros y la... Es un poco el call it what you want, yo creo, es como call it what you want. La intimidad y la ternura que tenemos cercanas no nos lo quita a nadie. Yo tengo esta canción, tengo el CD single. ¡Ay, qué dices! ¡Qué guay! Me lo compré en Ebay tipo en 2014. ¡Qué lindo! Está rota, pero está rota un poco la portada, pero no pasa nada. Muy bueno. Lo vendo por 3.000 euros. Lo vendo por 3.000 euros aquí. Si alguien me da 3.000 euros, yo lo vendo. Ah, bueno, pues aquí tenéis, si hay alguien que quiera venderle... Lo he dicho de coña, pero jaja, no es coña si no quieres. Bueno, que por cierto, no hemos dicho si sobre Lonely, la versión original o la nueva. Yo la nueva me gusta. La nueva, maybe, sí. ¿Y esta? La nueva, yo también. Bueno, es que las dos me gustan mucho. Ah, me gusta más la original. Yo es que me gustan las dos. Porque esta voz como inocente... Sí, me lleva más a eso. Ajá. Creo que en general se nota que de las que me voy a escuchar, la nueva, son las canciones que son un poco más tristes, más constantes de una lámpara. Continúa. Sí, a mí es una canción que me encanta, pero creo que me gusta más la original porque tiene esta cosa inocente petardeo que creo que pega más con su voz. Ok. Antigua. Y después de 2 horas y 6 minutos grabando, llegamos a... Bueno, pues una canción que yo honestamente no sabía, no me acordaba ni que existía, que se llama Superman, que te voy a decir, es un poco genérica, pero he logrado valorarla con este re-recording. Oh, wow. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, me gusta... Sobre todo me gusta... Me da un poco de lástima la letra, porque creo que refleja a una chica que realmente está perdiendo el tiempo con una persona, ¿no? En plan... Es un poco housewife de los 5 minutos. Total, total. Es como estoy aquí viendo cómo tú haces tu vida, pero no te preocupes porque cuando aterrices y tal, yo voy a estar aquí y tal. Te voy a hacer un cinnamon roll y no pasa. Te voy a hacer un cinnamon roll. Exacto, en ese orden, además. O a la vez. O a la vez. Bueno, es que un cinnamon roll, para mí, va delante de muchas cosas. Pero, claro, lo que te quiero decir es que es como... Me da como pena ver esta letra, ¿no? Porque es como nos tendemos a poner nosotros cuando somos jóvenes, que es como que estamos más dispuestos, yo creo, a esperar a otra persona, como a que se fije en nosotros, a que nos haga caso, a si estamos con una pareja como que cuando eres más joven tiendes a hacer más errores. Hay gente que sigue haciendo los mismos errores durante toda su vida, pero cuando eres más joven todavía no tienes esa experiencia de, yo no tengo que estar perdiendo el tiempo con una persona que no me puede dedicar tiempo, porque una relación la tienes que cuidar. O sea, a una persona... O sea, esto, claro lo digo, no tiene nada que ver con la autonomía de pareja, que para mí es fundamental. O sea, la pareja, además que estoy yo dándole vueltas durante muchas cosas, por muchas cosas que también le contaré, la pareja es una, pero son dos miembros. Entonces, esas dos personas pueden tener sus vidas independientes, no pasa absolutamente nada y no podemos estar todo el rato demandando atención de nuestra pareja constantemente 100% en bucle, cariñete. Es que 3D tampoco es self-estima. Hazte el bizcocho tú sola y vete a dar un paseo. El bizcocho. Esa es mi conclusión. Muy bien. ¿Cuál es tu bizcocho favorito? Uf, me gusta mucho el Apple Pie. Me encanta el Apple Pie. Pero eso no es un bizcocho. Pues bizcocho, me gusta mucho la Guinness Cake. Vale. O sea, es que pienso bizcocho y pienso un molde de Bundt Cake. O de calabaza, me encanta el bizcocho. Oye, calabaza. A uso de limón. ¿De boniato? Ojo, cuidado. A ver un cítrico o en la repostería me puede. Sí, un limón. Los donos del Bite Me de limón que tienen llenos de crema de limón. Es que no vamos a probar. Bah. Bueno, pues vamos a probar. Pero ya hemos ido al Bite Me. Hombre, claro que hemos ido, pero el limón no. El año nuevo fuimos. No, y hemos ido al Bite Me, ¿eh? Sí. Sí, pero la última vez fue el Nochevieja. Sí, es verdad. Qué guay. Qué lindo. Bueno, ¿qué te parece Superman, cariño? A mí es una canción que siempre me ha gustado mucho, pero creo que es porque me gusta mucho la melodía. O sea, me parece una melodía muy tierna y a veces no hace falta más para que una canción nos guste, ¿no? O sea, tendemos como a intelectualizar todo, digo, después de grabar dos horas y diez sobre un disco. Pero a veces hay canciones que nos gustan puramente porque suenan bonitas y suenan chulas. Y a mí Superman, aunque es una canción que ni fun ni fa el contenido de la letra, siempre es como... Me parece muy mona, me parece muy tierna, siempre me ha gustado mucho, pero no me gustaba más la original. Vale. Ese es mi statement. Bueno, Javi, pues es que tengo un hambre que me muero. Yo tengo bastante hambre también. Así que, con esto, llegamos a la conclusión de Speak Now. Espero que nuestras declaraciones no salgamos mañana en la prensa. O sí, que salgamos en la prensa. No, por favor, sí salimos en la prensa. Salgamos en la prensa, por favor. Dos maricones se meten con una copia. Se meten con Taylor Swift. Con una copia. No apoyan a... Tiene... El que tiene entradas, no le ha gustado, no sé qué. ¿Qué entradas? Bueno. Las entradas de Taylor Swift. Pensaba que decías entradas de Taylor Swift. Entradas de Pedro, ¿no? Y en plan... No. ¿De qué te está hablando? Pero, ¿qué estás diciendo? Me refiero a entradas de Taylor Swift. ¿Me gobina Georgie? Pero me refiero que espero que os la hayáis pasado bien. Que sepáis que estas son nuestras opiniones, evidentemente. Que vamos a disfrutar de esta revelación. Por supuesto. Y que esperamos que vosotros también lo hagáis. Que nos digáis en los comentarios cuál ha sido vuestra... ¿Qué ha parecido el recording? ¿Cuáles han sido vuestras canciones favoritas? Y las menos favoritas también. Y las menos favoritas también. También, porque hay que tener un poquito de todo. Estamos en nuestra era de pensamiento crítico. Efectivamente. Estamos en nuestra era de no tragarnos todo lo que haga esta rubia que no nos conoce. Exactamente. Ni nadie. Yo no me trago todo. Algunas cositas, sí. Pero no todo. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Hay que incentivar el pensamiento crítico e ir a votar el 23 de julio. Eso forma parte del mismo concepto. Pero sobre todo los Swifties, porque a ver. Hay fandoms desquiciados en el mundo. Pero los Swifties están... Las Barb's. La Beehive. Los Monsters. Los Monsters son desquiciados, pero no sé si al nivel de las Barb's. O sea, las Barb's... Vámonos. Literalmente dices no me gusta esta canción y encuentran a qué colegio va tu sobrina y se presentan con cocaína para dársela a la niña. O sea, es muy fuerte. O sea, es que es verdad. Que hay casos así, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Que sí. Hay... Es que os voy a dar el ejemplo, porque lo he dicho así un poco, lo de la cocaína no es verdad. Pero... Vale. Hay mi youtuber favorita, For Harriet, Kimberly Nicole Foster, una tía que es una comentadora cultural absolutamente espectacular, la tía más inteligente de internet, dijo que Super Freaky Girl le parecía una canción mediocre que no le gustaba y la gente... La puta mierda. Ah, si os lo digo, perdón. Y la gente literalmente encontró el colegio al que iban sus sobrinas y dónde vivía ella y se presentaron en su puerta y la amenazaron con sus sobrinas. Ah, que las Barb's son las de Nicki Minaj. Creía que decías que eran las de Rihanna. Perdón, los Rihanna son los Navy. Que bueno, también están... Barb's es Nicki Minaj, pero porque Nicki Minaj literalmente les dice en Twitter en plan, would you kill for me? Y es en plan, yes, mom. Sí, sí, sí. Entonces, mi punto es, hay fandoms desquiciados, pero los Swifties tienen, tenemos como esta cosa de en plan, Taylor Swift es la mejor persona del mundo y nunca ya la da mal. Y es como, no, Karen. So you think that Taylor Swift is better than Nyjah? No reconoces eso. Esta es la referencia de Ammingers. No, Swarm. Swarm. Si alguien ha visto Swarm, sabe de lo que estoy hablando. Swarm es una serie espectacular sobre una fan desquiciada. Está basado como en el fandom de Beyoncé y la fan se vuelve completamente y da de la olla y sale Billie Eilish que hace un papelón. Ah, ya sé qué serie es. Y sale Chloe Bailey. Ah, vale, por eso la he visto. Mi novia. Pero es que yo creía que decías la de... So you agree. So you think you're pretty. Oh, skinny is it. Skinny is pretty, no sé qué dice. No, no, no. So you think Taylor Swift is better than Nyjah? Sí, bueno. Ya está. Ya está. Pues que nada, que muchísimas gracias. Que encantado, Javi, volver a comentar aquí. Yo estoy encantadísimo de venir a este podcast. Es una cosa que me guste más que... Es que es como un comfort zone, total. Totalmente, sí, sí, sí. Aunque de repente esta luz nos llevaba... Aunque nos llevaba otro sitio. Es un poco más útido. Es que dos minutos, o sea, perdón, dos horas doce. Sí. Tú sabes lo bien que me lo voy a pasar editando esto. Luz dura ligeramente más que este disco que dura una hora cuarenta y cinco. Dura quince minutitos más, así que esto lo tragué con patatas. Por supuesto. Y nada, nos vemos muy pronto en el próximo episodio de el podcast de Taylor Swift. Y contigo, Javi, en la próxima temporada ya puedes venir a grabar las originales de lo que venga que tenga que ser. Hombre, espero que sea ya mismo. Espero que sea que en 1909... ¡Mañana! ...pasado mañana. Por ejemplo. Y podamos hablar de eso. Muy bien. Pues nada. Pues un mesito. Muchas gracias por escucharnos. Yo estoy encantado de estar aquí todas las veces que haga falta. Si me insultáis o me queréis, voy a seguir viniendo. Es una buena persona, por favor. No me insultéis. Que no. Bueno, y de verdad que si me insultáis y es por mis opiniones de Taylor Swift, genuentemente me da igual. Vale. Pues aquí he indicado las declaraciones. Un besito. No, pero aprecio mucho los Swifties que me perciben. Gracias. Sí. Es que, a ver, y luego que tenéis muchísima gente de este podcast que les encanta. O sea, ese es el coñazo que me han dado con que vengas para las originales y yo, que ya sé que van a venir para los originales. O sea, que no es ninguna sorpresa. Nadie se esperaba esto. No es como la sexta vez que... No, no, de verdad que muchísima gente del podcast que dice Javi, 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 Javi. Y es como, evidentemente, ¿quién va a venir? No tengo más amigos. No tengo más amigos. Bueno, chicos, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Chao. Adiós. 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 Adiós.